y saludos buenas bendiciones a todos mis historiados del mundo señores vamos justamente ahora pasando por la cueva de la maravilla faltando 15 kilómetros para llegar a la ciudad religiosa llamada san pedro de macorris donde vamos a tener la oportunidad de conocer la biografía de un hermano un icono de nuestra religión jaco candelo señores el hombre radicado en nueva york y también aquí en san pedro de macorris ya ustedes saben un breve momento viene candela pura jaco candelo saludo a todos mis historiados del mundo américa del sur américa central centroamérica europa y en toda parte del país señores esto viene picante vamos allá estamos aquí en san pedro de macorris zona colonial para la gente que están afuera del país señores saludos a todos mis san pedrense gracias por el cariño por el amor por el apoyo san pedro es uno de los pueblos que más me apoya a mí muchas bendiciones protege estamos aquí en su pueblo y ustedes saben como siempre nosotros le damos una vista para panorámica para las personas que tienen mucho tiempo sin sin poder llegar aquí por equin razón y al país se familiaricen un poco y recuerden sus lugares muchas bendiciones señores estamos en san pedro de macorris y vamos rumbo a la casa de el hermano el hermano el hermano jaco candelo señores hay mamá una historia bacanísima ya ustedes saben venimos hoy con nuestro hermano jaco candelo señores mírenlo ahí estamos en san pedro de macorris les voy a dejar una bella vista con esta hermosa concepta hermosa vista del malecón vamos allá miren qué hermoso miren qué precioso señores mírenlo ahí recordándole a ustedes que este es el malecón de san pedro de macorris miren qué preciosura señores ya estamos llegando a la casa de jaco candelo hay mamá hoy se prenden las redes sociales pero sin antes mencionarles y mostrarles la bella y hermosa vista que tiene el malecón de san pedro de macorris veo que el ministro david collado está haciendo muy 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 buen trabajo miren aquí señores vamos rumbo a la casa de jaco candelo hoy mamá señores estamos llegando ya lo que se llama la casa de jaco candelo ustedes saben que de donde hay las banderas es como anunciándole que ahí vive un gang ahí vive un servidor ahí vive un caballo de misterio y allá vemos las banderas y nosotros como siempre llevándole de las buenas nuevas a todos ustedes migratorianos señores para que ustedes conozcan la historia y todo lo que se llama la vivencia de este hermano espiritual hay mamá mira que mira guau qué preciosa está esa casa señores miren ahí preciosísima vamos allá señores señores miren ahí esa es la casa de nuestro hermano jaco candelo ustedes saben que desde que usted llega a un altar espiritual le avisa por las banderas por las ondas y todo lo que tenga a ver miren ahí las imágenes de una casa espiritual de un gang jaco candelo ay mamá vamos allá señores increíble esto miren aquí hay que darle su banda ese señor miren qué casa bro amarra el perro con un lugar miren aquí de verdad hay que reconocer que el hombre tiene tiene su vaina porque la casa es grande todo bien organizado hasta ahora donde he podido ver y no tengo palabras no tengo oye es algo totalmente increíble señor miren lo hay mamacita ay mamá de verdad Música Saludos buenas bendiciones a todos mis historianos del mundo Señores, de verdad que yo no acostumbro a subestimar a nadie Y este es un gano, va a ser la excepción, pero debo reconocer a través de mi canal de YouTube Reconocer públicamente que él me acaba de sorprender Si yo sabía que él tenía su sincretismo, su cosa un poquito, su línea diferente y sus cosas Pero a ese nivel señores, no lo creo Puedo decir, sin ánimo de confundirme ni equivocarme Es uno de los brujos más organizados que yo he podido entrevistar aquí en la ciudad de San Pedro Y le voy a explicar por qué, miren aquí señores ¿Cómo se le dice esto, comando? ¿Qué te opinas, manito? Esto está impecable, impecable El tipo se la busca Se la buscó, ¿verdad? Se la buscó ahí Otro nivel Organizado, organizado Totalmente Tanto dentro como fuera Exactamente Señores, miren aquí Esta área aquí son de los animales de él Según me contaba detrás de cámara Esta, esta un chivo, ¿verdad? Sí Esta un chivo, varón Una chivo Ah, una chiva Esta chiva bebe café Más luego él estará contando la historia por qué ella bebe café Señores, miren aquí Todo lo que ustedes ven aquí Todo eso que ustedes ven aquí Pertenece a él Todos esos animales Veo vaca Chivo Allá veo cerdos también en el fondo Todo eso pertenece a él Y miren aquí la grandiosa Se le puede decir así Mansión que él tiene Digo mansión Porque ya aquí hay más de Aquí estamos hablando Ya de más de mil, ¿verdad? Más de mil metros Más de mil metros, señores Miren aquí Llegamos a la casa de Jacob Candelo Recordándole a ustedes Que estamos en San Antonio Aquí en San Pedro de Macorís Cerca del malecón Usted pregunta Dónde es San Antonio Automáticamente se le va a llevar Miren aquí, señores Ustedes saben Todos los zunganes Tienen su punto Tienen su condición Miren aquí Y dependientemente de El hombre Miren aquí Miren aquí Para que ustedes Tengan una idea De que el sincretismo original No se pierde Miren Donde quiera que usted va Las mata Respetan el sincretismo Y todo Aquí hay una casa espiritual Según él me explicaba Fuera de cámara Aquí está La casa De Zili Y San Santiago Que más luego Él estará mostrándola Miren aquí Aquí también está Un punto De 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 Como le dicen Un punto De De sacrificio Aquí Él tiene su mata Donde él engancha Sus trabajos Y sus cosas Miren aquí Ustedes saben Que nosotros siempre Tratamos de ser Un poco Cómo le explico Explicarle un poquito Más detallado Miren aquí Bro y aquí Ok Aquí hay una casa normal Aquí Aquí hay varios Varios altares Miren aquí Que no voy a introducirme Porque ustedes saben Que hay que respetar Y el dueño no está aquí Pero son habitaciones De sacrificio Por lo que tengo entendido Cuando él Más Adelante No explique Miren Miren señores Y aquí Al fondo Está la casa De él Totalmente Señores Majestuoso Allá está mi guagua Aquí está la guagua De él Esta es la casa Señores De Jacob Candelo La casa De Jacob Candelo Vamos allá Ay Rompe Señores Miren aquí Bueno Vamos allá Llegó la hora Saludos 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 Wow Dios mío Miren esto Gracias a la misericordia Buena Gracias a la misericordia Brother ¿Cómo te sientes? Estamos bien Gracias a Dios ¿Y tú? Todo bien Quiero darte la gracia Por la oportunidad Y de verdad Estoy totalmente sorprendido Mi hermano ¿Por qué? Oh pero que Yo Tú sabes Sin tener que Nunca te he subestimado Es una persona A la cual respeto Y admiro mucho Pero llegar aquí Encontrar todo este Sincretismo Ligado entre 21 división Vudú Y un sinnúmero de cosas Es algo increíble Es que estoy metido En el S Y imagínate Yo tengo No tengo raíces Haitianas Pero tengo compromiso Con cosas Haitianas Que obligatoriamente Una cosa trae la otra Con gracia a la misericordia Señores Quiero decirles nuevamente Que yo Me siento Con una vibra Bacanísima Que hay aquí Pero Nah Jacob ¿Dónde tú naces hermano? ¿Dónde nace Jacob? Jacob nace en la capital En Los Minas ¿Tú eres los mineros? Los mineros ¿Cómo va a ser? 19 ahí Número 1 En Los Minas ¿Y llegaste Tuviste la oportunidad De estudiar allá? Claro Bueno Estudiar Pero Entre Segundo Tercero Y cuarto De la primaria Después de ahí Vine para acá Para San Pedro Donde estudié En el colegio La Codén Luego Fui para el colegio Miguel Limaldo De ahí Fui para el colegio Juan Pablo Duarte Pero una pregunta ¿A qué edad Tú sales De la capital? Como en estos De los 9 10 años ¿Y por qué? ¿Qué te trajo aquí A San Pedro? Porque Dimos más Se murió para acá En ese entonces Se puso negociar En la zona franca Aprestar Aprestar Puso una cafetería Venía comida Y así Ok Eso te hace Que tú arranque Con ella Ya yo vine para acá Con ella En ese entonces Con mi hermano Mi hermana Que éramos tres Murió uno Después de ahí Yo me quedé En San Pedro Con ella Y me terminé De creer ahí En Sarmiento En la calle Cuarta Número 10 ¿Sarmiento dónde es? ¿Aquí en San Pedro O sea que Podemos decir Desde los 10 Hasta ahora Tú has vivido Aquí en San Pedro Bueno A los 18 Me fui 17 Me fui a Nueva York Y como Yo quería saber ¿Cómo tú llegas A irte de aquí? ¿Cómo tú sales de aquí? Mi mamá se fue En ese entonces Tuve que hacer Muchas cosas Y eso Mami se logró ir Y cuando se fue Se casó con un señor Llamado Celestino Alvelo Nos pidió Y nos fuimos Mi hermana y yo Tu hermana y tú Salen de aquí Del país En el 2000 99 2000 Por ahí O sea que Quien te saca de aquí Es tu mamá No puede que a través De nadie No Mi mamá Y hablando del estudio ¿Hasta qué curso Tú llegaste? Me dejaron Llegar hasta el tercero No hice el cuarto Bachillerato Porque eso era un desastre El desarrollo De los seres Un poco Crudo Me recuerdo Que allá En un desastre Había una señora Llamada Elsa Que todavía está viva Que era donde yo Comenzaba a ver Había una señora Mánero Era la que me ayudaba La que me atendía Herminia También En ese entonces Dos pájaros subían Y ya Tú sabes Un desastre En la escuela O sea ¿A qué edad? ¿A qué edad Comenzaron? O sea Yo me venía Y eso subiendo Como solo nueve Diez años Pero eso se me calmó Y ya cuando yo tenía Catorce años Doce años Trece por ahí Eso se me desarrolló Y como eso Se me desarrolló Pues alta Eso amarrado Cuando eso se desató Vino muy crudo En serio Pero ¿Cuál fue Tu primera experiencia? Tú sabes que siempre Hay señal Había una muchacha Llamada Gisela Que ella me decía Que yo iba a ser El padrino De la barriga de ella Que ella estaba embarazada Gisela tenía Tres niños Un varón Y dos hembras La cual Una de las hembras Peleó con una de las mujeres Había una mujer San Juanera Que tenía una niña En el patio Pelearon cosas de muchachos Pero la San Juanera La carajita de Gisela Le dio como Un palé de gigazo Y ya tú sabes Se fue en el lío La maica Dos maicas Y La mujer le dijo Tú no vas a parar Ese muchacho Tú no vas a parar Y se metieron En cosas ya de adulto Y pasaron los meses Pasaron como dos o tres meses Cuando le tocó La hora de ella ir a la luz Lo que parió Fue un niño normal Pero la cabeza Era una bola de sangre Eso como que me llenó Como no sé de qué Y yo un día estaba En una discoteca Y me fui a mi casa Y cuando llegué a mi casa No una discoteca de adulto Porque yo era un muchacho O sea El niño que tú Ibas a ser Padrino Padrino Nació muerto La cabeza ha vuelto Una bola de sangre Tú tenías Catorce años Como catorce Doce Trece años Y me fui a mi casa Mi mamá llegó Como a las once y pico De la noche De la calle Y ahí me subió algo Nunca dijo lo que era Y nunca nada Él nada más me subió Y se fue para la casa De Gisela Que había ido a modo calle Y en la casa de Gisela Él fue Oyó la puerta Y ahí había una cosa Él deja en la puerta Guau De eso fue Eso fue lo que más Cosa con mi familia Mi mamá no es una mujer Que es muy creyente O sea No creyente Ella no comparte Porque no le gusta Porque sabe lo que Esto Como ella tiene Esto también Pero Se retiró de eso Hace muchos años Y se hizo remedio Eso no le llega A su cuerpo Ni nada Cuando yo tengo fiesta Ella está aquí En el país Ella sí Entra a fiesta Ella chequea Siempre La fiesta de logura Ella está aquí En el país Y cuando está Dan esos machetes Y esas cosas Ella entra al patio Se lo reago Se asusta Y viene Mira Y después te va Aunque no comparta Ella entra Y luego se va Entonces tú Ahí Se te sube algo A ti en la cabeza Nunca dijo Nunca dijo Y te tapa Al frente de la casa ¿Y qué había? Había una cosa Amarrada ahí Pero nunca Yo estaba muy muchacho Y cuando yo Sacaron eso de ahí No era yo Y lo que había Ellos lo quemaron Porque supuestamente La mujer le había hecho A una vecina Que ella se iba a morir Atrás del niño Y pasó eso ahí Después me subían Los seres Pero no hablaban Hasta que me hicieron Un refresco de cabeza ¿Dónde te hacen El refresco? El primer refresco de cabeza Me lo dio Marcos Candelo En la capital En Sabana Perdida O sea Pero espérate ¿Cómo tú Haces esa transgresión? ¿Tú estás viviendo En San Pedro? Yo estoy viviendo En San Pedro Pero había una comadre De mi mamá Que vendía cosas Aquí en la zona franca Como la pulga Y eso vendía Ya hacía licra Para anti-Brasil Para negociantes Y en mi casa Guardaban toda la mercancía De viernes para asado De los buboneros Así que se le llama Esa gente Y Mercedes Se monta con Santa Marta Marco Mi padrino Es hijo de Mercedes Y Marco Iba Con Mercedes A mi casa No, no Nunca En ese entonces Yo era un muchacho Y no hacemos muchas cosas No había mucha liga No había mucha liga Porque imagínate Pero después de ahí Que me he dado esa vaina Entonces mi mamá Me habló con Mercedes Mercedes Mira Marco Hace aquello Y entonces me llevan A la capital A donde Marco Me hace un refresco de cabeza Pero Sin Olvidarte Lo que tú No estás diciendo ¿Y qué sucede? Que tu mamá No tenía ningún tipo De relacionamiento Con los ganes de aquí De San Pedro No, porque mami No era de Mami no era de De visitar brujos Ni nada No era de ese coro Que hay un prilla allí Vamos para allá Mi mamá le daba Esa cosa Y Le subía Creo que era Anaísa Y había un gogú Que le subía Porque tiraba Con la mano Pero nunca Se sabían a eso Porque en mi casa No era el creyente de eso En mi casa El único que tenía La alta era yo Wow Y yo En la zona franca Había un señor haitiano Nunca me recuerdo El nombre de él Porque nunca Casi mente Éramos de Muy amistades Yo nada más Me soñaba Que tenía que comprar Este santo Lo jueves para viernes Y yo llegaba el viernes A donde él vendía Y ahí Él tenía el santo El pañuelo Y la vela Y tú ibas Y lo comprabas Yo iba Y él me daba eso Y yo le entregaba Creo que eran tres pesos Y Tres o cuatro pesos ¿Cuál fue tu primer santo Que tú compraste? Mi primer santo Yo conocía un poco De los santos Porque mi abuela La mamá de mi papá Era católica De estas católicas Que son Que le rezan a los santos No a los seres Sí Estos viejos Que son Ella es sivaeña Ella les rezaba a los santos Y a mí me gustaba siempre Lo que era rezo Por la santa Velorio Todo lo que tenía que ver Con rezo Yo era Uno más con eso Y ahí yo compré El primer santo Yo compré Fue a Anaís Y a San Miguel A la Virgen de la Alta Gracia Y a Santa Clara A San Santiago Y a Santa Marta Y a San Elías Pero todo eso Tú lo hiciste a través De sueños De sueños Tú tenías revelaciones Y al otro Ya te levantabas Y lo compraste La última santa Que yo compré Ya en soñarme Fue la de Estilidad Antón De sueños también El sueño Los únicos santos Los únicos dos santos Que yo me soñé Que lo vi en sueños Para comprarlos Fue la de Estilidad Antón Y pegar Que era un compadre Ok Pero y los otros Primero Anaísa Sí Siempre todo en sueños Pero los últimos Que yo me soñé Para yo no soñarme Comprar a más santos Fueron esos dos Fueron esos dos Ok Entonces volvemos Al refrescante Cuando tú Te refrescan ¿Qué sucede A partir de ahí? Nada A partir de ahí Comenzaron los celos Y más tranquilos No hablaban Subían Hacían cosas Y se iban Ya yo no tenía Esa sobra de vida Que yo podía ir A los sitios Sin tener temor De estar Acabando con el corazón Mio Y ser caliente Así en mi cuerpo Que me quería comer Pero tú ¿Tú recuerdas algún caso Especial Que te hayan hecho Ellos Antes de hacerte El refrescante? Bueno Del colegio Le conozco En el colegio Sí Fue el Miguel Limaldo Que me subió algo Tampoco sé lo que fue Pero se enganchó En una mata de almendras Que había ahí Un colegio evangélico Al diablo Y eso me subió Y se enganchó En esa mata Y para bajarlo de ahí Fue la del diablo No sé Ahí llaman a mi mamá Mi mamá llamó Aneró Que es una vieja De esta vieja Que tiene como 200 años Que casi Era con un batón Que caminaba Y la llevaron Allá al colegio Ella no sé Qué fue lo que hizo Y es el cel bajo Y ahí el bajo Se fue No sé Es porque decidieron Entonces Hacerme El bautizo Te bautizan Me bautizan ¿Dónde te bautizan? En la capital Igual También Marcos Candelo Marcos bautizó Marcos porque me enseñó Hay otros servidores Que yo aprendí También Mucho de su casa Porque la gente Tiene un error La gente piensa Que el brujo nace Ya brujo Ya brujo Y se sabe No Usted nace Con una corriente espiritual Que en dado momento Se tiene un desarrollo Todo el mundo nace Con un ángel de la guarda Que en algún momento De su vida Si está Para desarrollarse Si usted montase Con eso Usted se va a montar No es que usted Dique que porque usted Tenga la cabeza Que usted le dé un escalofrío Y ya usted se va a montar Eso es mentira Yo no creo Que porque usted Llega aquí a mi casa Y usted me dice Yo siento Una presencia De algo Espera Es tu desarrollo Lo que le bautizan A usted No es su cuerpo Lo que le bautizan A usted Es el espíritu Que mora en su cuerpo Ya pues yo Como voy ahí No, no, no Oye Pero esto es una vaina Repítelo Repítelo Lo que le bautizan A la gente No es el cuerpo De uno Porque a uno Lo bautizan En la iglesia A usted le bautizan El espíritu Que le sube Como usted Se va a bautizar Lo que usted No tiene encima Si a usted No le sube Algo que lo arrate En el piso Que lo saca Es su conciencia Que usted pierde La noción del tiempo Y se fue del mundo Que no es usted Porque otra cosa Hay dos clases De muerto O de espíritu O de brujo Hay veces Que el lugar Te entra en el cuerpo Que te saca Un 100% De tu cuerpo Que tú no sabes De ti Que te fuiste Que te dormiste Hay otra forma Del ser Incorporarse O trabajar Que cuando el ser Te deja Que tú sabes Lo que estás haciendo Pero no tienes El dominio Y control De tu cuerpo Cuando pasa eso ¿Por qué? Esto le dicen Un trance Por eso es que Hay mucha gente A veces que hacen Cosas y dicen Yo no me acuerdo Que dice eso Usted está Debajo de un trance Está debajo De un trance No es que usted Se montó Con un espíritu Que el espíritu hizo No Y ya Estamos hablando Del tema Sin olvidarte Por la línea Donde estamos yendo Todos nosotros Tenemos el llamado A hacer Un gane A trabajar Para otro Porque yo veo Hay mucha gente Como tú dices De que le da Un escalofrío Y ya Yo soy brujo ¿Cómo no se da cuenta Cuáles son Los Yo te dije Esto es Oye ¿Qué es lo que pasa Con eso? Esto se ha convertido En un comercio Esto se ha convertido En que si Eh La gente Tiene una buena casa Tiene un buen vehículo Viste bien Tiene una ciudadanía americana Tiene brinca Salta Eso aquello Coño Yo quiero ser brujo Porque si él tiene todo eso Yo lo voy a conseguir Mentira del diablo Y ha pasado contigo ¿Verdad? Yo he pasado trabajo Yo creo que tú llegaste así De la noche a la mañana Esto no puede que yo nací brujo Y que ya yo me hice millonario No Yo no soy millonario Yo tengo deuda A mí me dan problemas Me da fiebre Yo me enfermo Que eso la gente Es un error Que la gente cree Que los brujos Son protagonistas Y mentira Los bautizos Señores Los bautizos Voy a enfocarme en eso Porque he tenido Muchas personas Que me llaman Y a donde digo Que esto se ha vuelto Un comercio Es porque la mayoría Que llegan a la puerta De los brujos Desde que lo cogen En la mano Que abren una carta Una vela Un tabaco O lo que sea Que lo vayan a leer Dicen Usted tiene unos seres Que bautizarlos ¿Por qué? Porque en el bautizo Hay 12 mil 13 mil dólares Rápido 20 mil Que he visto Muchos brujos Haciendo bautizos 20 mil 25 mil dólares 30 mil dólares 40 mil dólares 50 mil dólares Hasta por larga distancia Señores Y ya Y te han ganado Si ¿Qué tú? Y ya No creo eso ¿Por qué yo no creo eso? Porque En la religión Que es Lo asobé Una persona puede Tener un llamado O puede Iniciarse En esta religión Y lo hace Un gang Aunque sea Con un puente Supongo Le enganchan Un zombi Bringan Salta En el caso Que tienes Pero Eso pasa Un proceso De aprendizaje Para que no salgan Por esa puerta No todo Pero la mayoría Pasa con un proceso De aprendizaje Como si fuera Una escuela Donde te sale Esa puerta Cuando te le entregan Su azón Y su vaina Usted sale Graduado De eso Ya que de ahí Para donde te trabajas Porque usted estaba Y le enseñaron Correctamente Pero en la 21 En la división Existe eso No Entonces Volviendo al tema De los brujos Que hay mucho Que se sabe Que eso no es Porque no voy a decir Que tú dices No, no se sabe Esos brujos Que cobran 40 Una gente Que llega a la casa ¿Cómo uno le puede decir Para que no caigan En ese gancho? Bueno Yo siempre le he dicho A la persona En las entrevistas Que he hecho En otras páginas Espere su tiempo Su momento Y su turno Usted no puede Hacerse un bautista Si usted no se monta Que dentro de usted Mismo sabe Porque hay fanático Y hay brujo Si usted sabe Que usted sabe Dentro de usted Que usted no se monta Que no hay un ser Que le sube de verdad Que ese ser Puede llegar Y resolver una situación O que sepa Lo que está haciendo Que el ser de verdad Le se le mete en el cuerpo Que le saque Los sentidos de su cuerpo No invente Con ese ser bautista Ni el refresco de cabeza Ni un punto De que si lo que no ¿Tú sabes por qué? Porque lo que hace Es que te azara ¿Por qué? Porque te adelanta El acontecimiento del ser Te está yendo por encima Al ser más rápido Que lo que el ser Que hace contigo Y ahí viene lo atraso Por eso es que Hay mucha gente Que después que le echan Esos refrescos de arriba Porque antes Echaban refrescos Le hacían el refresco de cabeza Y en la cabeza Y amasaban sus pañuelos Y sus cosas Y esa agua se enganchaba O se la daban a la gente O la sembraban en una mata Ya no Ahora ¿Qué es lo que hace? Ya ustedes lo bañan Con flores Con muchas frutas Mucha esencia Muchos refrescos Mucha champaña Mucha vaina Y cogió ahí Y va ahí Entonces Yo lo que digo es Esos 40 mil dólares ¿Qué hace con brujo? El caballo Acabo con todo Oye No estoy hablando De brujo ninguno Porque yo no tengo Problema con ningún brujo No, no Lo que pasa es que tú eres Pero yo soy realista No, y tú eres un gang Y los clientes te llaman también Y te han dado quejas Yo supongo Muchísimo Ah, eso es lo que pasa Pero él me llamó a una mujer Que le cobraron un bautizo Había llamada No, no, no ¿Cómo, cómo? En videollamada La bautizaron por teléfono ¿En videollamada? Sí Le dijeron Que tenía que sentarse Una sillita Con una sabra blanca Con mucho perfume Con mucho esto Mucho aquella Y ella estaba bautizando ¿Cómo tú te vas a engañar así? ¿Cuánto le cobraron? No me acuerdo Cuánto fue el precio Pero fue por encima De los 15 Entonces así no se puede Vamos a hacer trabajo bien Vamos a buscar Si usted cree Que usted esté Una persona muy ocupada Que usted no puede O un banque No puede hacerlo Porque tiene muchas cosas Que hace O tiene mucho compromiso Busque la manera De buscar Su hermano espiritual Diga Venga Vamos a hacer esto Y ponga Súte al frente Que la vean En el que Usted le van a hacer Sus cosas bien hechas No vamos a ponernos Porque tengamos dinero Porque tengamos Ciertas cosas Cierta posición Porque No se puede Ligar a una cosa Con la otra Pero coño Pero una videollamada Ya Eso es Excelente No Eso es diablo Sí Eso 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 Por dos personas Que me llegaron A mi casa Por Por una Por llamada Que me bautizaron Por llamada Pero Diablo Pero Y al final No le llega el calma Bueno Que calma le va a llegar A mí No dime Estamos en el siglo XXI Bueno También Tiene razón Ok Volvemos Entonces Tú Después de la mata Tú te la mata Entonces Ahí Te bautizan Al tiempo Ojalá Dos o tres meses Ya Me dieron El bautizo Ahí En la capital En la capital El mismo que te dio El refrescante Sí Marco Se llamaba Y ya de ahí para allá Yo comencé Me quedé en su casa En mi casa En mi familia En la capital Los mismos O sea Te instruyeron Él fue tu maestro Pero él fue que me jaló Y me enseñó Por qué pasa Cuando me bautizan a mí Él no quería Ya bautizarme Porque lo mismo Que él tenía Era lo mismo Que yo tenía Entonces El ser que tenía Él De su cabeza Que trabajaba Y buscaba Todos los cuartos Se quería Ahí para de mí Porque mi ser Mi ser No es candelo No No A mí me conocen Por Jacob Candelo Porque esa fue Al yo llegar a esa casa Y encontrar ese ser Y le cogí cariño Me enamoré De ese ser De la forma De que él trabajaba Entonces ese ser Estuvimos como una Con penetración Y ya el ser No quería O sea Cuando Cuando ya él Me iban a tener Los últimos pasos Él me decía Yo me voy para tu cabeza Yo me voy para tu cabeza Porque él estaba mirando Cómo era mi forma Uh El ser se enamoró De ti El ser se enamoró De mi Dijo No, este me cuida mejor Entonces Marco Sentía como un poco de celo Sí Cuando ya me sentía En el bautizo Entonces como yo no trabajaba aquí Ya Ahí no hubo problema Él me dijo No, está bien E incluso Antes de él morir De uno Dos años Antes de él morir Nosotros hicimos algo Que todavía está sembrado Una mata de gollaba En el domino Ajá Y Y cuando Él murió Yo no puedo desenterrar eso Porque cuando yo iba a desenterrar Para meterse en la caja Para que se fuera Candelo se dijo Que lo dejaran enterrar Que esté la casa De la familia de él Y ahí Eso está bien Ahí Candelo Sube en tu cabeza En mi cabeza Ya en la caja Que le iba a dar yo a desenterrar eso Con ponérselo ahí Y él decidió que no lo dejaran ahí Porque se va a poder estar Medio en progreso Y toda mi protección Y todo aquello Y se quedó De que eso Como se viene siendo un buen Porque eso Prepararon ellos Los seres No pueden Que yo fui a Haití Nada de eso Yo he ido muchas veces a Haití Sí Vamos a llegar ahí Vamos a llegar ahí Ok Entonces ya ahí te preparan Tu talito ¿Y en qué momento tú decides Voy a trabajar? Cuando yo Como seis meses Antes de yo irme a este país Ya Marco Como sabía que yo me iba Me decía A ver Tú tienes que sentarte Para que tú consultes La gente que viene Al altar de él Él le pone a ciertos clientes De él A que yo lo consultara Con la baraja A que el hotel me subiera Y se desenvolviera Con la gente Porque el hotel te enseña Y te educa Los espíritus se educan Los espíritus se educan Porque eso como niño A donde comenzó A enseñarme Las hojas Las lámparas Esto En ese entonces No había de que Eso de ceremonia Para esto Ceremonia para aquello No En la capital No se usaba eso En la capital Se usaba una ceremonia Que se cogía un ejemplo Él cogía un colador Y echaba harina Y hacía un cuadro Y ahí pone una mano poderosa Una luna Un sol Tres cruces Una curva Que bandeaba De lado a un lado Y esa era la ceremonia Que se usaba O se ponía un plato Con huevo Miel de abeja Y harina Más nada Un vaso de agua Otro nada más Le ponían un vaso de agua Con un tenedor Un puntillo y una vaina Un punto de centinela Ahí abajo Pero eso de ceremonia Y eso La usaban las personas Que tenían culturas Arayana O cultos haitianos Ahí fue que yo comencé A caminar En otros altares De otras personas Que me ayudaron Me enseñaron Porque yo veía Cómo tiraban las ceremonias Y dice Con el señor Que aprende Cómo estirar esa harina Porque se está como lindo O sea Tú sabes hacer Tu ceremonia No que soy Un profesor Pero cuando la necesito Si no la tengo En mi cabeza Que se la busco En el libro Y la hago Porque yo la sé hacer Cualquiera Yo la sé hacer Lo que no la tengo Toda menos Tiene en mi cabeza Ok Porque como tú comprenderás Esta no es mi línea Si Ok Entonces ya ahí Tú te puliste Entonces tú decides trabajar Ahí yo me voy para Nueva York A los meses Me fui para Nueva York Y ya desde ahí para allá Valga la redundancia Fue en Nueva York Que nos conocimos Si Señores Voy a decir esto En un momento ¿En qué año fue? Hace unos cuantos años ya En Nueva York Y yo empecé Arme una bandita Banda Gueto En Nueva York Saludos hermano Y yo decía Dios mío ¿Dónde está Yeko? ¿Dónde está Yeko? Oigan ¿Por qué? Yeko ¿Dónde tú aprendes A cantar tanto haitiano Así mi hermano? Todos los cantos haitianos ¿Tú te lo sabes? No Y yo sé responder Muchos cantos Porque me gusta Pero hay muchos cantos Que no me los sé No sabes Coño Cuando yo veía a Yeko Venía a la gloria Yo le digo Yeko Ven Y te jalaba ¿Tú recuerdas? Sí Ven Yeko Ven A mí me gusta mucho La música en creón No lo entiendo Porque yo no manejo La lengua Que también De ese tema Quería hablar Cuéntame Hay muchas personas Que se dejan influenciar Por algunos servidores Que el haitiano Que tiene Por la lengua Los seres son en haitiano Esto es un machete Yo no soy haitiano Yo no soy machetero Pero esto se aprende a bailarlo Sí El que tú bailes esto El que tú cantes en creol El que tú bailes el jujú No te hace brujo Ojo a esto El que tú hable la lengua creol No te hace brujo Recuerden que los seres Vienen de la púlgina de África Debajo del agua Y si a ver vamos Los seres no están supuestos Hablar haitiano Los seres no están supuestos Hablar un dialecto africano Que deje que vienen El que el ser me sube En mi cabeza Los seres suben en mi cuerpo Y yo no hablo creol Si el ser quiera hablar Su lengua un día Que él le sube Y diga dos o tres palabras Amén Pero si yo no hablo la lengua El ser no la va a hablar nunca Porque el ser ocupa tu cuerpo Invade tu cuerpo Tu mente Y todo lo que tenga que ver Con tu cuerpo Y esto El ser va a hablar Y va a usar Lo que tu cuerpo tiene Encima de él Ahí adentro Bueno Gracias Gracias Ok Tú llegas a Nueva York Y hay un detalle En Estados Unidos Tú sabes que hay un mito Los que controlaban En aquella época No sé si ustedes eran amigos O no Pero Habían unos brujos Que eran intocables ¿Cómo J. Cole Candelo Se posiciona Allá Y se da a respetar Allá Brujos De renombre Que se daban a respetar Porque tenían su nombre Hecho Y sus cosas Era un amigo mío Que se llamaba Kelvin Dale a vos Saludos Mi hermano Kelvin San Kelvin Había un muchacho Tony también Que era de Jersey Habían otros brujos Como este hombre O sea Tú llegaste En algún momento A trabajar con Kelvin también No Kelvin nunca se ha asociado Con ningún brujo Nunca se ha asociado Bueno sí Yo puedo Yo puedo No Kelvin no era una gente De asociarse con brujos Y él siempre tiene Su círculo bien pequeño Incluso Kelvin era uno de los brujos Que En Nueva York Si hacía una fiesta La hacía puerta cerrada Con su creyente Y se invitaba Si entre los paleros Se colaba Una o dos gente O por las amistades De él Se colaba Una o dos gente Tienes que estar Tú sabes Porque el sacarte Para afuera Te daba lo mismo En la casa Es que te va a montar Y que te va a brincar Y que te va a coger Y que te va a quitar Como esta lo que era No En esa casa no Te sacan Porque te sacan Pero En un entonces Si tuvimos una inconveniencia Y cosas así Cosas de nosotros No, no Se dispararon Pero después de ahí Arreglamos las situaciones Somos amigos Que por cierto Era por chisme Era por chisme Por chisme De la gente hablando vaina Somos amigos Yo tuve un problema Muy Tú sabes Y él Me demostró Que era mi amigo En el momento No con lo económico Sino con lo moral Que hay aquí Cuando tú necesitas gente Corre Y yo lo vi ahí Presente 24-7 Ayudándome Por lo menos Por llamada Dime ¿Qué es lo que? ¿Qué te dijo esto? Así Y se resolvió todo Y gracias a Dios No tengo ningún récord No tengo nada Todo se lo viene Que fue una vuelta Que me quieren hacer Pero El que nace Compadrino No muere moro Amén Cuando yo llegué A Nueva York Yo llegué En el 2000 Y ya de ahí Yo llegué A Brooklyn Donde mi mamá Tiene un apartamentico Pequeño Debajo de donde vivía Mi mamá Vida Botánica De Santero Cubano En Wilson Avenue Y Yo un día Haciendo de San Romero Mi mamá Se juntó con un señor Que era el portónquillo Que nos llevó Llamado Celestino Celestino tenía Un San Miguel Un San Rafael Y una Anaíza Yo llegué Con unos cuantos santos Que me llevé Y unos cuantos pañuelos Ya yo Hice de San Romero Un día Un jarro Que agarré Tengo dominicano Yo llegué En pleno invierno Tú sabes Cuando tú llegas allá Tú supuestamente No sientes el frío Sí Yo llegué a San Romero Para abajo Cuando estuvo para arriba Hay dos personas De la botanica Que salieron Y ya de ahí Empezó preguntándome Que si yo consultaba Que si yo trabajaba El señor de abajo Yo le dije Bueno yo trabajo Yo trabajo Con los seres Y Y sí consulto Entonces de ahí Ya comienza Él me pasaba gente Que iba buscando consulta Con los espíritus Porque no trabajaba Con montaderas Y ya de ahí Yo me fui abriendo Hasta que me fui Para Pensilvania Para Chamberlain Te vas justamente A trabajar A brumería No Mi mamá y yo Somos Como Dos gotas de agua Dividía El agua y el aceite El agua y el aceite Mi mamá Nos amamos Pero de lejos Si estamos juntos Chocamos mucho Porque tenemos Un temperamento Y tenemos como Todo lo mismo Entonces chocamos Mi mamá Ya con sube Como tú llegas A este país El acostumbrarte A las reglas A las leyes Porque en este país No hay ley Pero allí sí Y como te quiere Como sufre Ya tú adulto Ya no te sientes Que te están como Tú sabes Te están controlando Me están controlando Y yo no Espérate Porque yo llegué ¿Y qué edad Tú tenías Cuando estabas yo Yo tenía 17 años Más o menos Y con 17 años Ya tú Llegaste Me fui con una Comadre de mi Desde mi mamá Para Chamberlain Cuando llego a Chamberlain Por a cuatro y media Yo me fui a trabajar Para una fábrica De plásticos Ahí conocí Mi primer cliente Mexicano Tenía un problema Con la mujer Lo encontró Llorando En el parqueo Que se yo Que Y comenzamos a hablar Y yo que te vas Y me dijo Así así Ve a mi casa Mañana Y le preparé Una cosa Y la mujer Como que se bajó La guardia Y ahí me llevó Como cuatro gente Y de ahí Solté el trabajo De la fábrica Brujería Porque eso es lo mío Wow Con 17 años Con 17, 18 años Ya yo Me fui para trabajar Para la calle Y de ahí para allá De ahí yo me mudé Para New Jersey Y así Cuando no me convenía En un sitio Que me había quedado Estaba lenta Me movía Pero yo siempre Siento una persona Que me gusta No me gusta Estar cotillado De nadie Y cuando Ustedes me dicen Mújeme Yo me muevo Y en algún momento De eso Tú sabes que En Estados Unidos Principalmente Nueva York Hasta donde Tengo conocimiento Los zunganes Se unen En algún momento ¿En algún momento No te tocó A ti Unirte con algún Sí Con bienvenido Yo Con Graviel En ese entonces También No me Yo no era O sea Había una cofradía Que eran ya Hombre adulto Ya O maricón O gay O sea Pero que eran Ya De su Tienen un Conglomen O sea Como un Círculo Entre ellos Pero yo nunca Porque yo siempre Me anduve lejos De eso Tú eras Mitaño Tú eras Un hombre Que solo De ahí Llegué al Bronx En el Bronx Me fui Con una Mujer Que me Indujo Atlanta Georgia Una mujer Que es bruja No somos amigos Porque no somos amigos Al menos yo no soy amigo De ella Porque Pasaron cosas Y yo No quiero eso Y Pero por lo menos Tengo que decir Que ella es porque Me llevó a ese sitio Ok Ella trabajó un tiempo allá Y me dijo Mira Hay un sitio Ahí en Atlanta Así Así Te voy a llevar Y yo me fui Una señora llamada Ana Que trabajaba con Belier En una botánica Yo me fui Para esa botánica De ahí para allá Yo me fui Y abrí mi campo Abrí mi mundo Ahí Y yo me desenvolví Me fue bien Porque le debo Mucho Atlanta En Atlanta Georgia Yo trabajé con Doña Ana En dos botánicas Porque teníamos En un sitio O sea Tenía ella en un sitio Una Y luego de ahí Se quitó ese Y se puso en otro sitio Discúlpame Y como Como es la función De la botánica Como ustedes trabajan En la botánica Y en Nueva York Hay dos clases De brujos Hay brujos Que trabajan En apartamentos Y hay brujos Que son de botánica ¿Cuál diferencia hay? En la botánica Llegan muchas personas Preguntando ¿Qué sirve para esto? ¿Qué sirve para aquello? El brujo de botánica Trabaja brujería Pero trabaja más Para vender Lo que tiene la botánica Porque por lo que tú vendes La botánica Te da un por ciento Ah Ok Ok O sea Pero si la persona Decide trabajar También le trabaja Exactamente Porque hay altares Y se trabaja en la botánica Yo pensé como que el brujo Tenía una equina ahí Pasan del brujo No En la botánica Hay un altar Al menos donde yo trabajaba Había un altar Que lo hice yo En Georgia En Georgia Cuando yo llegué A la primera botánica Había un altar Pequeño Y yo dije No Esto no es así Y yo remodelé Yo hice yo viré Y cambié Y sembré Y busqué Cruz de calle El diablo Es hermano Para mi evento Porque Si yo voy a trabajar En un sitio Tengo que buscar los permisos Correcto Pues yo no puedo llegar Yo acá Llegué a San Pedro Y ya Y yo voy a trabajar Aquí Y voy a poner una bandera Aquí No Porque el que me abrujo Si Y el varón de aquí No es suyo Y el monte No es suyo El mar no es suyo Cruz de calle No es suyo El río no es suyo El marander no es suyo Eso es así Entonces a mí me enseñaron Que es lo que no está haciendo ahora Los brujos Y yo aprendí bien Ok Entonces ya ahí Tú preparas más rato Tú estás en la botánica ¿Qué sucede a partir de ahí? Cuando llego a la botánica Preparé Y ya comencé a trabajar A consulta Yo consultaba Martes y viernes Después de las 4 de la tarde Con Candelo Y con la gonguna Y analizaba Cualquiera de esos seres Subía cualquiera de esos tres A consultar Y La consulta se debía Era Creo que eran 77 dólares Con los seres Y con la carta Eran 57 Lo de la carta La mitad era de ella La mitad era mía Lo de los seres Era Yo le daba a ella 27 dólares Y cogía 50 Y Lo que era Trabajo Dividido a mitad y mitad Pero yo cogía todo De la botánica Después de ahí O sea con la dueña Ajá Pero después de ahí Me llegaron unos clientes Muy buenos De calle Que tenemos que hablar De eso Sí Que Que yo Trabajaba Yo dejaba la consulta Y lo que vendía La botánica Yo a veces pagaba La renta entera Porque yo tenía dinero Me entraba Mucho dinero ¿Cuánto dinero Llegaste a reunir En ese tiempo? O 140 mil dólares En una semana ¿Punto? Sí Porque eran de calle Cuando es de calle De calle Se consigue decir Cuando él me decía A mí Oye Tengo una guagua Que mover por ahí De cada pantalón Hay mil míos De guagua Para allá De allá Yo me bajaba A trabajar a brujería Para que eso llegara Bien a su sitio De allá para acá A mi sobre Tengo que se lo gano Ahí yo cogía Tengo ganas Para los santos Una fiesta Una vaina Santo Domingo Por la fiesta Acumplico lo mío aquí Porque eso come Sí O sea que tú Cuando tú estás allá Tú dejaste un altar Aquí también Cuando yo me voy De aquí para Nueva York Ahora amigo Que me voy casi Se quedan prendidos Los trabajos Se prende el Calpú Alevá El Bucán Y aquí a ellos Se prenden ciertas cosas Marte y viernes Se prenden el altar entero Los lunes Se prenden lo que dese Nada más El cuarto de Tillán Hasta que hay que De que está allá Y el Calpú Maná y el varón Allá adelante Maná Pero yo despido eso La gente dice Que cuando yo me voy Aquí se va Como que se va La alegría de la casa Porque la casa Se queda vacía Porque yo mando Te saco todo de aquí Yo mando todo Para donde yo voy ¿Dónde tú vas? Señores Cabe resaltar Que Jacob Es ciudadano americano ¿Verdad? Sí Es ciudadano americano O sea Él radica aquí Y también en Nueva York Así es que Atención la gente De Nueva York Jacob va para allí En estos días Las personas que Que quieran ir A verme O lo que sea Mi número de teléfono Va a estar debajo Del video Ajá Y mi dirección es El 2720 de Gran Concor Apartamento 111 En Nueva York Ya ustedes escucharon Ya ustedes saben En Nueva York Pueden llegar Pueden hacer su cita Yo trabajo por cita Y estaría allá Trabajando a partir Del lunes Si Dios quiere Ok Tú estás en Nueva York Tú estás razando Vamos a decir así Recogiendo 146 mil dólares Semanal No semanal Esa fue la cantidad Que yo pude Adquirir De la janta Que yo pude coger Que me gané Esto es un trabajo Eso sí Con eso fue Que comencé No comencé A hacer esta casa No A ayudar a mi mamá A que usted la veía La casa que usted ya le tiene Mi mamá La azul La azul Nosotros la cogimos La azul es la mamá Va a salir en el video Señora Y yo digo Wow Que bonita esa casa Esa casa de mi mamá Y la que está al lado De mi prima Oye Entonces Ahí yo Cuando yo me enfoqué En tener mi casa Fue por una discusión Por una taza Con mi mamá Tal diablo Había una taza aquí ya Y yo Como tenía una foto De mami ahí La boté O sea que yo tu mamá Ay Mi esposo Como el diablo Le dijo Yo tengo derecho aquí A buscar cuarto Para la casa Pero yo lo puedo botar Hasta aquí En el tazo de río Entonces Este solar de aquí Era de mi mamá Oye Ella me dijo Coge la mitad del solar Para que haga tu cosa De tu santo Porque yo no quiero Exaltar en mi casa Pero no El fuego está bien Yo tuve un problema Aquí en este país Porque Candelo Me dio la espalda Candelo me dijo Me voy de tu casa Por una desobediencia mía Que a veces la gente dice Que los seres no castigan Los seres castigan y mal Sí feo Yo soy lo que digo Yo prefiero que el mundo Se huiré contra mí Pero no mi espíritu Óyeme Yo tenía Dream en la capital De los míos Escolval En la dormina En el barrio Puerto Rico Eso era mío Yo tenía un espíritu Y casi 20 del año Yo tenía una casa No era mía Pero vivía en ella Que yo pagaba 30 mil pesos De casa nada más Con 5 o 8 años Dormí Y estaba la cocina Comedor Tres galerías Marquesina para otro vehículo La pampara En la capital Bueno En el área ¿Cuál fue la desobediente? No se puede saber Ay me Es un gallo Un gallo de diablo De menos de 2 mil pesos En ese tiempo Un gallo de una comida Te sentiste importante ya Sí Yo estaba alto Tú sabes Llegaba a los sitios La gente Los hombres La mujeres Y todo el mundo Estaba de mil Llegó culano Y cuarto por aquí 40 Y feta De todo A los 33 años 32 años Yo desde el daba Mi cuarto para acá Y yo llegaba aquí Y contaba 2 millones 3 millones 5 millones de pesos Abajo de la cama Y decía Yo tengo cuarto Y yo voy para la calle Y él dijo A puta grande Me voy de tu casa Se fue Se fue Se fue Se fue Se fue La guagua Se fue La casa Yo caí casi presto Un sinnúmero de cosas Porque de salir Como a flote Con algo Con la guagua Mía Hice un autorrobo Y eso fue un desastre Se di en cuenta La policía Estaba buscando Que ahí fue Que caía San Pedro De nuevo A la casa De mi mamá Ahí tú caes En condete Prácticamente No en condeme Yo salí huyendo Yo como 5 meses Huyendo Hasta que le dirá Perdóname Con un pasaporte americano Y duré 5 meses Huyendo el albedrante El DNI Buscándome Mira muchachos Sí Y no encontraba Salida de email Con gente Que le podían Comprar el pasaje Vete mañana Y no No es que el problema Era espiritual Cuando Candelo dijo Ya hasta hoy llegaste Te va la semana Que te doy yo Con un impedimento De salida rojo Y como voy a ir Y una pregunta Y la crítica De tus hermanos De tus amigos ¿Qué te decían? De aquí mismo En San Pedro Y tenía muchísima gente De amigo Y de todo Cuando hago así Que me digo Yo creo ¿Cómo me voy a ir Sin un chele? Te va Te dije Ok Al otro día Me levanto Un poco para mi iglesia católica Hoy la misa Eso fue una semana santa Y yo la pasé En el parque de Aswa Wow Me fui para Aswa Porque el fiscal de Aswa Era como hermano De un hermano mío Y el jefe de Decring Era primo Del dueño de la casa O sea que cualquier Allanamiento que iban a hacer Iban a decirle a él Y yo podía ir Porque me estaban buscando Esa gente Un mil pesos Mañana yo te lo mando Busca el pasaje Hermano yo te voy a comprar El pasaje Compré el pasaje Mandó el del franqueo Y me fui ¿Quién te lo compró? Él no es ahijado mío Tampoco el cliente Somos amigos Pero yo le trabajé muchas veces Y lo que yo le hice Lo ayudé en muchas cosas Y él me ayudó en ese momento Te ayudó en ese momento Cuando vengo Cojo pago el franqueo Para ir por Punta Cania Arranqué Nueva York Y allá llamé A la financiera De la guagua Hice un acuerdo de pago De un millón cuatrocientos mil pesos Lo mandé entre pago Vine Hice la primera fiesta Aquí adentro Ya el solar Tu mamá te lo entrega Mami me entrega la mitad del solar Yo lo cogí completo Pero y al mate así De una vez así ¿Cómo está esto? No Antes de yo irme Yo había hecho Esta habitación La enramar Y la cocina La cocina estaba Sin piso y sin nada Y ellos tenían Un piso rústico pulido Que eso se levantó Fue hace como Un año Todas estas dos En una fiesta Se levantaron Todas se rompieron Todas las dos Y lo dejaba así Hasta que él decida ¿Qué se va a hacer con eso? Se ve Se ve Se ve Como que fue algo Que tú inventaste Y lo dejaba así Entonces cuando Yo me fui Por el problema Que no podía venir A preparar Ni enterrar Que los altares Que los altares Se preparan Y se entierran Y se ven Que aquí Yo nomás Puse los santos Y me fui ¿Qué tiempo duraste allá Sin poder venir? Ocho meses Ocho meses En ocho meses Yo resolví todo Y vine Que iba a hacer un marazal tocado Un marazal tocado Y Candelo dijo Que lo que me quedó Una sangre Porque Ya había que dar sangre Ya es bueno Explícale a la gente Cuando tú dices Que había que dar sangre Para que yo pueda Me enterrar Había que hacer Un sacrificio De sangre De los animales Yo iba a hacer Una comida De los niños Un marazal Mucho misericordia Para pedir Gracias a misericordia Gracias a misericordia Un gracia Porque yo resolví Que vine Que todo aquello Pero Candelo dijo No Hay que hacer Una fiesta Con sangre Hay que derramar sangre Yo compré Tres chivos No Pero Compré Tres chivos Una mesa Buenísima Univisional Para todo el mundo Y se hizo A los siete Este día De yo hacer La fiesta Que me voy Como a los cinco De yo irme Oguien fegay Antes de yo irme El día de la fiesta Yo le dije Viejo Le paso el huevo Y la macota Para que firme Y este ser Me dijo Yo no soy muchacho Y yo ni firmo Un huevo Ni firmo Un macota Porque usted Lo que necesite Es roe, varilla y cemento Porque se sienta podrido Ya tenía un año Y sabe que Al salir desde aquí Se lo come Era el zinc Sí Dije Viejo Como usted quiera Dijo Pásenme el lápiz Filmó En el En la En el portal A mitad Dijo A puente A mí Vayase A los cinco De yo irme Me llegaron Dos clientes Con ellos Me gané Once mil dólares Wow Estoy un problema Y yo con eso Tiene el primer plato Vine Tiene el plato O sea No vine Más de tener el plato Y entonces Hice Vine Después del plato Como a los cuatro o cinco veces Vine Y dije Dije Bueno Yo ponerme A replantear De ese 300 Para marcar Lo que quiero hacer Arriba Que lo que yo quiero hacer Arriba Nada más era Una casita O sea Un apartamentito Dije Que para cuando tú llegaste Para cuando yo llegaste A mi casa Y al tal Y al patio Y todo bien Anaís se dijo Que no Que había que hacer Una casa Y yo dije Que de donde yo Va a hacer Y así Suencialmente Ya mido Lo que yo tengo Así mismo Wow Y todo bien articulado Bien armado Bien condalizado Sí A donde yo quería llegar Ahorita Era donde yo dije Que A mí me enseñaron ¿Qué pasa con la tinaja? Cuando yo hablé ahorita Que yo aprendí de día O sea Que a mí me enseñaron Me refiero a que Muchas personas Que lo bautizan Se supone Que si yo bautizo Una persona Que va a trabajar Rujería Porque hay personas Que la bautizan Para que los seres Tengan fundamentos Encima de él O que son cosas Para cosas familiares O personales De ellos Y hay otro tipo De bautizos Que como te bautizan Para trabajar Con la persona Que viene O sea Que hay dos tipos De bautizos Claro que sí O sea Es un bautizo Pero se añaden O se quitan cosas Porque cuando tú Te vas Cuando te preparan Para trabajar Para trabajar Ahí te entregan Los dados Te entregan las cartas Te entregan las sillas Te entregan Un sinnúmero de cosas Cosas que ahora mismo La mayoría de gente No se las entrega No exactamente Tan supuesto Tan supuesto Como te van a bautizar Para trabajar Entregarse La baraja Los dados La maraca La campana El jarro Divisional El plato El maltado blanco La ponchera blanca Tu tinaja Porque hay mucha gente Que rompe La tinaja ¿Qué pasa Cuando rompe La tinaja? Bueno mijo Yo no sé No te sé decir Por qué Rompe la tinaja Uno cuando Servido Yo no la rompo En la tinaja Cuando te llevan Al cementerio Al mar Al río A la mata A la cruz de calle Al manantial De todos esos sitios Tú traes Cierta cosa Porque tú vas Llevando una ofrenda De comida Y adquiere algo Ya sea de la cruz de calle O donde sea Que te lleven Y la echa en la tinaja Y la echa en la tinaja Sí A donde Depende Cuál sea el camino tuyo Un ejemplo El mío Cuando me La tinaja mía Fue con la cosa Del varón Y el calcón Con el el calcón Entonces yo tuve Que caminar A barrer Las siete cruz de calle Con una escoba Con todas sus cosas Y te deposito Dentro de ella A la cual Le dieron sangre A la tinaja Cuando el día del bautizo Que cuando dan vida A eso Y eso es lo que te entregan Eso como si fuera Un buen De los mismos seres Que te entregan Que eso camina O sea Tú lo atiendes Con su vela Con su rompo Con su polvo Con su perfume Cada vez y tiempo O sea semanal O anual A la condición Que te propone Ok Ahora mismo Están bautizando Muchas personas Primeramente No te llevan A ninguno de esos sitios Ni a la iglesia Ni al cementerio A ninguna parte Cuanto Cuanto te llevan A la iglesia Ya de la Virgen De la Altagracia Prende un velón Te llevaron a la iglesia Prende un velón Unas flores Y ya quedó ahí No Porque si usted Tiene un espíritu Que ningún espíritu Trabaja solo Tiene que darle Todos los puntos El punto del agua El del cementerio El del calcú El del monte El del mar De toda esa vaina Y trae ciertas cosas Que se va ahí Y ahí No se le dan A eso Se mete su refresco Se mete el corazón Del bicocho Se mete el grano Se mete todo El tipo de cosas E incluso La mía llevó De las siete Figuras que se le pusieron Al obedece En la espalda De la mesa Se llevó La cabeza De la cola Y en la vértebra De los arenges Ahí dentro Guau Porque yo tenía Un camino De calcú Y del marrón O sea Pero una pregunta Quien te prepararon A ti Eran dominicanos Eran dominicanos Y oye Pero sabía Porque era usted Que tenía fundamento Y que sabía Lo que estaba haciendo Yo siempre Como te dije al principio Yo era muy devoto De las ánimas Desde muy joven A mí me gustaba siempre Los rezos Las horas santas Los velorios Yo era enfermo Yo te dejaba De ir a una fiesta Para ir a un velorio Porque eso me llamaba Para cantar Para restar Para responder los cantos Para todo eso Para aprender Eso me gustaba Eso era algo Como que yo lo vivía Eso me gustaba Eso lamento De la gente gritando Y esta cosa Yo sentía Que eso me gustaba Como que me llamaba eso O sea Tú tienes algo Con los muertos Con los muertos Con las ánimas Yo a veces Oigo gente Que dice Yo soy el papá De los muertos Yo soy la mamá De los muertos Yo soy el que Oye No a todos El mundo Las ánimas Le dan dinero No Y yo tengo Al calfú Allá La habitación Hablamos de esto Aquí Esa es la mata De Tijam A donde vive Una Una criatura Que le dicen Sempeje Culebra y cacaca Ahí viven ellas tres En su casa Ellos que cada Equitiempo salen A veces salen De la fiesta Antes de la fiesta O después de la fiesta Y se le dan comida También Cada equitiempo Señores Mira aquí Pero es algo Increíble Mano Como tú tienes Todo bien organizado Todo como planeado Tú usas ingeniería Aquí Sí Pa' o menos Wow Señor increíble Mira aquí Esto es El calfú Esto es La habitación Del calfú Wow Gracias a la misericordia Esto es Por lo que Hubo una vez Que tuve unos problemas Con una persona Porque cuando inicié No que inicié Sino cuando decidí Hacerlo En vez de Makuto y Tinaja Hacerlo En una cajita Pequeña de muertos Ajá Eh Esta persona En estos días Puso una caja de muertos También Haciendo un trabajo En su casa O sea Pero ¿Qué tipo de problemas Tu tuviste? Oh Si somos amigos espirituales O hermanos espirituales Sí Si somos hermanos espirituales Y somos amigos Y yo estoy preparando Un servicio Como fue que pasó Y yo le dije Mírame el favor Si tu vas para donde Tu crías los puercos Por ahí hay mucho Viní viní Mucha gente Arrasa con todo Trae un poco de eso Que necesito Para un trabajo Que voy a hacer Él llega Sí Y llegó Yo estaba Me traje en los chivos Y yo comencé De aquel lado Te escucho Cuando Él llega Que comenzó El sacrificio De esa cuestión De los animales Él me ayudó Claro está A matar los animales Que todo aquello Ahí hay una mujer Amiga mía Que son las que me ayudan Aquí con la cocina Y eso Y yo le dije Vengan Para que me ayuden A la cuestión De la De la De la cocina De esa comida Es de la cabeza La pata Y este tipo de cosas Los morros Al asado De los víveres Todo eso Pero yo tenía La tierra De los siete Carfú Y yo tenía Los polvos Que lleva eso La escoba La piedra El fuete Del palo Principal Que era el Boabiní Toda esa cosa Yo tenía Toda mi cosa Ahí Cuando ya Yo preparo Esa cuestión De la caja En una caja Pequeña Que es la que está Dentro de esa caja Grande Se preparó Ok ya preparado Lo llevamos para allí Porque Me hizo incluso La diligencia De que De la caja Que él preparó O sea La caja Que él hizo En su casa Yo quería Una cajita Pequeña Para permitir Todo eso Allá adentro Porque cuando se Hace eso Preparamos allí Yo al otro día Entonces me fui A buscar mi fuete A preparar A sentar la silla La piedra En la silla Que es la que está Allá adelante Con los fuetes Los palos De capaz Que está ahí El machete Toda su cosa Esa piedra que están allí No Esa piedra que está aquí Esto que está aquí Eso que está ahí Esto fue lo que causó El problema Eso fue lo que causó El problema Pero en realidad ¿Por qué vino el problema? ¿Por qué vino el problema? Porque al Cuando Esto aquí No lo estaban vendiendo O sea Lo estaban vendiendo Pero no estaban Decididos a vender La muchacha Que está ahí adelante Es la dueña De la parte De aquí atrás Porque yo Cuando se compró El solar Ella tiene dos años Viviendo aquí En esa casita Que está ahí adelante Y yo le dije Ella quería O sea Había que darle un dinero Y ella dice Que ella no quería Dinero Que ella quería Que le dieran Un pedazo De tierra ahí adelante Porque ella tiene Dos años viviendo ahí Y que no iba para la calle Que no Pero yo no tengo Un problema En que Te quede viviendo ahí Vamos a hablar Con el abogado Que me rebaje algo De la venta Y tú te quedas En ese pedazo Que a mí no me interesa ¿Dónde está el pedazo? Adelante De ese pedazo De una que esté De madera que hay al lado ¿Tú se lo diste a ella? No se lo di Ella está sentada ahí Ella Se rebajó Un 200 mil pesos A la venta Y se le dio eso a ella Fue perfecto Porque si ella se iba a corte O a la cosa A la justicia Ella pasa acá De ahí Había que darle dinero Y se va a largar Y yo quería comprar Porque ya yo tenía Todo aquí limpo Prácticamente Ok Entonces Se hace la caja Tú buscas todo tu punto Ok La cajita La cajita se hizo Y estaba en el cuarto De allá adelante Que es de madera Se puso allá Esto aquí no estaba en venta Yo le dije A eso allá adelante Coño Eso lo estaban vendiendo Y se paró Yo quiero Que como que se agilice Que aparezca el dueño Apareció el dueño Como a los cuatro días Después que tú haces Tu punto Y prepara todo Sí Ya tú buscas tu piedra Todo Señores miren aquí Todo Seguimos Yo preparo toda mi cosa Lo llevo Allá al cuarto Y le digo Puse mi condición Yo que lo que yo quería Era esto Pues Ok Se hizo A los cinco Cuatro o cinco días Llega Aparece el hombre El dueño La muchacha Apareció el dueño Yo sí Sí apareció el dueño O sea yo fui de nuevo Allá con tres velas Mira papá Ya apareció el dueño Así y así Y ahora que los cuatro Para comprar Pasaron como diez días Once días Apareció un cliente Y se le hizo un trabajo Se le dio Y era un cliente de dinero Y yo le dije Bueno yo te voy a cobrar Trece mil dólares Por eso Pues Me pagó mi dinero Y entonces yo compré El solar Y se el que Completo de una vez Tira la torta Y dice Las habitaciones A un muchacho Que era antes sentado Llamado Iván Saludos mi hermano Iván Yo le he dicho Yo no he bajado para allá Porque si yo quiero Cuando tú sabes que Mira que es lo que estoy Y le mando un video Parece ser que Iván Estaba cerca de él Y vio él La conclusión que estaba haciendo El tipo que se incomoda El tipo César y Romero Ay mi madre Porque es que ese tipo Tiene problemas con todo el mundo Entonces Cuando él vio eso Me llama Y me manda un mensaje Mierda Pero tú ni siquiera Por delicadeza Después que te prepara Que se yo que cosa O sea que lo que él Me preparó a mí Supuestamente Cosa que yo tengo Todos los años de vida Haciendo lo mío De la cosa de mi muerto Y él dijo Que él me preparó Porque yo había Yo había escuchado El Romero En varios sitios Y entonces Yo le aclaré las cosas Y le enseñé otras cosas Y le enseñé todo Esto no es así Y cuando tú Yo preparé esto Y esto Y esto Tú no estabas aquí Y entonces De ahí para allá Vino la enemistad Y la tiradera de puya Entonces viene el caso De que tú no puedes Dar lo que tú no tienes Y si tú tienes Tanta sabiduría En 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 lo que En lo que Magi Como tú dices En lo que es Sacrificio En lo que es Ceremonía ¿Por qué entonces Tú no implementas Este conocimiento En ti mismo? Tú vives Este mensaje Lo voy a mandar por aquí Porque como no tengo Acceso a muchas cosas Y todas estas cosas Él la ve Entonces lo voy a dedicar Especialmente A mi hermano Cesarín Romero Que él no está en esta página Pero brecha mucho Porque todo lo que se sube aquí Él lo ve Tú eres el que más sabe De la brujería Tú eres el que más Todo Y Ni siquiera Donde tú vives Es tuyo Porque recuerda Que donde tú vives Es de la mamá De Popolo O Popolo De yo Como llame esa señora O el señor Esa señora Crió a tu papá Que tampoco Hijo de ella Crió a tu papá Y como Tú estabas pasando Cosas con los seres Te dejaron ahí Que Alberto El dueño Es real de eso Ahí que La mujer Tiene dos hijos Una hembra Y un varón Y Alberto Te ha mandado A sacar a par de veces De ahí Y tú no has salido Pues Parece que la única Brujería buena Que tú hiciste Fue el de baratar Los viajes Para que no viniera Para casa Sacarte de ahí Cuando se quemó Y cuando se quemó La casa Que era Venía Era eso Te barajó El viaje También O vino Y no sé Qué pasó Que quedaron abiertos Y no te sacó Entonces si tú tienes Tanto conocimiento Y tanta circunción En tu cabeza Y conoces tanto Y haces tanta profundidad Y tienes así Inconsciencia El diablo De su hermano ¿Por qué Que tú no implementas Eso en tu beneficio Propio tuyo Que estás con un sucio Interno Que no se te quita Principalmente Entonces tú Hablas que tú Eres el más hombre El más macho De la vuelta del mundo Y tú Hasta la mujer Te la llevan De tu casa Si tú fueras tan brujo Cesarín Y tuvieras tanto Conocimiento Y supieras tanto Hacer brujería Giovanni Gueto No tuviera vivo Porque me han hecho Brujería A mí también Porque él tiene Un sin conciencia Que come gente Y si tú le cogiste La mujer Entre su casa Y te la llevaste De su propio patio Entonces ¿De qué brujera Tú me estás hablando? Yo no te voy a decir Que tú eres Porque en verdad Él se monta Como un ser Yo no puedo decir No porque yo he visto Fegai encabezada Él sí Pero a veces Nosotros los seres humanos Los servidores Tenemos castigo De los seres Que no lo sabemos Y eso le está pasando A él La única fiesta Que tú hiciste En tu casa Que fue lo último Que fue de verdad Que la hiciste Mucho de todo Tú cuando estuviste Con esta mujer Después de ahí Nunca más Nunca más Que se gastaron En toda la parte del mundo Sí Pero lo gastó Ya de esos dineros No de los tuyos Eso fue en el 2011 Lo que fue O en el 2019 Que se yo Fue la fecha De esa fiesta Entonces de ahí Para allá Afegai para la fiesta Afegai para la fiesta Que es que no hay Para tú decir Que yo hice En una posigla Que hice unos granos Que tolte unos granos Y que hice un escándalo Por lo que yo hice O sea que yo Que tú en tu casa Toques una lata Y dos granos Y se llena la calle Que yo Por la posigla que hice Que se yo Tú no tienes Para tirarme No porque tenga Yo más que tú O porque Yo un poco mejor Que tú Porque yo no soy De los brujos Que le tiran a nadie Porque tenga menos O más que yo Sino que yo te hice Ver que en tu propio tierra Aquí en San Pedro Macor y yo Hice lo que tú No has hecho Entonces tú Tienes tanto conocimiento Impleméntalo en ti Recórdate Heavy Arreglate esa boca Manto Tú tienes un sucio interno Y un reguero de pelo Arriba Y esa barrilla Que parece un búfalo Tú pareces un maco Ponte para lo tuyo Loco Sal a camino Que cuando la gente Salga a la calle Y en coño Se me tiene un perfume Yo tengo una colección De perfume Arriba Y esto me temido Los hombres Suben arriba Y no quieren bajar Entonces Yo puedo criticarte Pero tengo que superarte Y para tú criticarme Tienes que superarme En hombría Porque hombría No tiene mucho De esta maricón Esa mujer te dejó Porque si yo No era pájaro Ni como hombre Ni como brujo Ni como nada Que tú me enseñaste A mí Que tú me enseñaste Que si yo te conocí Hace cuatro años Y yo tengo 23 Nueva York Y yo estaba trabajando En brujera toda la vida No me hable de eso papi Que yo me llamo Jay Corcandelo Aunque te duela Y tú vas a prender Toda la vela del mundo A donde quiera Que tú vayas Lo vas a hacer Pero mentira del diálogo Yo soy hijo del diálogo Y parió por la muerte Cuídate que tú Ni viejas ni te has perdido Y te solté Yo no soy de estos brujos O no voy a decir de estos brujos Porque ya voy a ir A donde Voy a llegar a otro sitio No voy a llegar más para allá Me voy a enfocar en ti Porque este mensaje es para ti Yo no tengo que llevar Un animal Que yo compre Un ejemplo Yo tengo ahí 80 y pico de chivos Lleva un chivo De esos Donde hayan muchas chivas Para que la preña De esos chivos Me den un chivo De cada uno Para ir a hacer una fiesta Yo cojo 200 mil pesos 300 Y voy a comprar Mis animales O sea Espérate Espérate O sea Que esos animales Que tú tienes ahí Tú no los coges Para el día de la fiesta Bueno ahora mismo Yo he comprado 9 7 Que son para Para noviembre Y 2 Que son Para noviembre Para la cosa de las ánimas Y el varón Y el calfú Y hay 2 Que son para diciembre Que ya tú compraste Que ya yo lo compré Para eso Que no era de los que estaban ahí No Seguimos No Porque que no Yo tengo ahí Muchos chivos Pero tan pequeños Y yo le pongo animales A mí Yo aquí en el petró Yo puse una suelga Que parecían vacas Ok Seguimos Vacas Aparecían ¿A qué te refieres A los puercos? ¿Por qué? Porque ese señor Tiene un puerco Llamado Aurelio Grandote Que es de Maniel Entonces le apretó el puerco A varias gente Que bregan con puerco Por ahí mismo Para que preñaran sus puercas De cada puerca Le dijeron un puerco Él está criando eso Para hacer la fiesta Tú ves que en poco tiempo Si no lo vende Por su necesidad O precariedad Entonces van a vender Una fiesta Y eso van a ser Los puercos Que van a matar ahí Pero no es que Él va a comprar Yo compro con mi cuarto Porque yo produco Yo soy un brujo De mi casa Y el brujo Tiene que ser brujo De su casa primero Antes de ser brujo De la calle En mi casa La mantengo yo Y se sostiene De lo de la brujería De la casa Y aquí en mi casa Yo soy Nada más somos tres Pero aquí en mi casa Se echa comida Como para ocho O nueve gente Diario Esté yo O no esté Y de donde sale Es de la brujería Porque yo no soy ingeniero Ni doctor Ni enfermero Yo que soy brujo Entonces si algo Lo estoy haciendo Lo estoy haciendo bien Que los seres Me están dando Para que yo siga haciéndolo Y eso Ahora me hubiera otra fiesta Por ahí en camino Para el mes que viene Y viene el otro en noviembre Y ya En diciembre cerramos Y volvemos en enero O en febrero Con la virgen Y prendemos siempre Porque hay Mientras Dios quiera Y ellos quieran Vamos arriba Wow Bueno Y Vamos a entrar El tema de Haití Si Me gustaría tocar ese tema Cómo tú llegas a Haití Y por qué Oye bien Cómo tú llegas a Haití Y por qué Bueno De todos los tiempos Los brujos Siempre han querido Siempre uno quiere Como algo Esta De los seres Algo un chismas fuerte Pues sabes Porque uno a veces Quiere como que la cosa Hacen de la noche De la mañana ¿Qué pasa? A mí mebran Mira vamos un puen Que se yo Que se yo ¿Cuándo? Que un zombi Que para el jalón Que para el diablo Que para su hermano En mi cabeza Yo tenía No yo quiero un puen Porque yo quiero cuarto Porque yo quiero Porque yo quiero Porque yo quiero Porque yo en misión Pero pasa algo Si lo de tu casa Natural tuyo No le doy permiso Para que te guste No hay nada Eso es real No hay nada Nada Más fuerte que Guiné Por más que sea El ungán Que te vaya a dar Lo que te vaya a dar Por más fuerte que sea Por más diablo que sea Por más demonios Que estén encima Por más conocimiento Que tenga Que puede venir Hasta con Santa Claus Y lo trineo en la cabeza Por eso la gente Sin lo de tu casa Dijo no No Real Yo caminé en Haití En Cuadabuque Yo fui a Pertumbil Oye ¿Fuiste a Cuadabuque? Sí En Pertumbil Me casé Con Esther En el 2015 16 Te casaste en Haití En el 2012 Pero que te lleva a casarte Tú vas al brujo A una cosa Y te sale otra Yo había ido Donde un brujo A buscar un supuesto Pues Ajá Aquí Este es para que lo hago Ok A buscar un supuesto Pues No funcionó No caminó nada Pasó Vine Aquí está Estaba tapando el micrófono Con el pañuelo Vine ¿Cayó o fue? Yo creo que cayó Mírame Ay mi madre Está prendido Está prendido Vino Vine para acá Con una depresión ¿Está prendido? Sí Vine con una depresión Porque no encontré Coño Qué vaina Nunca Te lo cuento No nada O sea ¿Qué tiempo duraste en Haití? Unos siete días Tú duras en Haití Buscando un puente Yo te puedo mandar A buscar mi pasaporte El primer pasaporte americano Que están todas las entradas De Haití Que tienen más entradas de Haití Que hasta todo domingo ¿Y para qué tipo de puente Tú estás buscando? Un puente para calentarme Porque yo quería Como que las cosas Fueran más rápido Pam, 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 pam Sí Yo quería una vaina Que yo quería algo más rápido Que los seres Wow Y yo sentía que los seres No me estaban como Como dando lo que yo veía Porque yo lo que me llenaba La vista Era lo que yo veía afuera Pero todo el mundo No tiene Esa línea O no es que otra cosa Sí Llego aquí a Santo Domingo Ya decepcionado de Haití Decepcionado de Haití Tu primera vez Mi primera vez Nah Vengo Encuentro otra gente Me dice No muchacho Que mira que eso es Un clavo pasado Papá Es un cuchillo Me metí Pa' donde dicen Leogán Pero fuiste pa' Ganguau Tigua por ahí Ahí conocí Una señora Llamada Manzoni Diablo Yo la conozco La mujer Media chiquita Gordita Con una teta Que parece esa caja Exactamente Caballo de criminel Va a sensar Pero antes de llegar ahí Yo fui Ya tiene un band San Puerto Sí Eso no es muchacho Yo sé Yo iba Ella es mi mamá Yo llego contigo ahí Me abro los brazos De una vez Antes de llegar ahí Quien me recomienda Con Manzoni Para casarme Fue una señora Llamada Sarita De Romana ¿Cómo se llama? Sarita Ok Saludos Sarita Cuando llego allá Volví de nuevo a la cosa Yo fui con una señora Que iba a hacer un trabajo Y la maestra se metió Dijo Yo quiero casarme contigo Y que tú aquello Que tú lo otro Y yo fui a otra cosa Ya ahí No se pudo Y eso fue cuando Me recomendaron Con Manzoni Para la cuestión Para la cuestión del puente Y todo aquello Sí Esa mujer sabe Preparar eso E incluso Cuando me preparó eso Casi me muero Porque lo que me dieron Tenía mucho picante Yo soy Alérgico al picante Y Inpertenso La presión me subió Que casi me muero ese día Tuví yo Criminel Me llega una vaina Uh Me bajó la presión Y todo aquello Uh Bien Me dice Eso no se va a ir contigo Usted tiene que volver Porque usted lo que le van a hacer Es un matrimonio Porque la maestra Llegó aquí Y dijo Que si usted no se casa con ella Lo va a matar Pasa eso Ya yo no estoy creyendo A la mujer Yo estoy ya enfocado Que es un buen que quiero Tú no le estás creyendo a ella Pero tú estás en Haití Pero tú estás en Haití Esa es la segunda vez Y tengo mi cuarto en los bolsillos La segunda vez La segunda vez Llamo para acá Mira Mándame dinero Arranco para otro sitio Donde un hombre dice En papá loco En una loma De que se yo Que diálogo Allá arriba Cuando llego allá Hay una caja así mismo Pero roja con negro Y sale a una jodida muñeca Hablando Diciéndome Te dije que me voy a casar contigo Que se yo Que dije yo ¿Cuándo? Ahí fue que yo cogí miedo Dije de coño Pero es verdad De coño Pero es verdad Entonces yo le dije Y si para casarme contigo Yo tengo que tener dinero Yo no tengo dinero para casarme Y yo me voy el lunes Paso el domingo Y el miércoles para Nueva York Me dice Si usted ve el miércoles para Nueva York Y el jueves tengo que conseguirlo Cuando tú vienes el viernes Y dije por lo claro Yo vengo No hay problema Vengo para el domingo Arranco para Nueva York Como a los cinco días Llego una gente a mi casa Y me conseguí unos cuartos Unos cuartos Por 40 mil dólares Me gané en ese trabajito Anda al diablo Rápido Fue de la nada Y el coño Pues esto de verdad Pero si voy a casa Voy para el manson Me da más confianza Que el señor Y una mujer Voy para allá Me voy con una mujer Llamada Celina De Nueva York Aleugán Ella vive En la capital En Puerto Príncipe En Puerto Príncipe Llegué ahí Llego de manson Y me caso con la maitreza Con la do Me gustaría Que tú relatara Cómo fue el proceso Si tú puedes El proceso De casamiento Es diferente De lo que se ve aquí Por eso quiero Que tú lo relates Por favor Aquí ahora En estos tiempos Se está mirando Mucho matrimonio Con los seres Que todos los seres Están casando Con la gente Que tuve la gente Con anillo azul Y un anillo rotado Y que ya estoy casado Popular Y que soy menudo ¿Cómo fue el proceso tuyo? Yo llego a esa casa A mí me bañan Me acuetan Cuando me paran de ahí Ahí hay un señor Que cuando En la boda Que llega un juez civil Un juez civil De la autoridad De Haitiana No es que vaya a ir Con un brujo Con un libro No Un juez civil Que llega a casarte Que tú has sentado ahí Yo estoy asentado ahí Un libro como así Negro Para 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 Ella subió La maitreza Primero me casé Con la exili Y después Con la exili La que se conoce en Haití No es como la que sube aquí La de aquí Es muy delicada Muy esto No aquello Allí La maitreza Es anahíza aquí En el basén De Centro Filomenes De todo Eso sube De quiera Y eso es normal Con toro Va a cachivo De todo Todo Eso es normal Es una maitreza Normal Como en corriente Que sube allí Yo me casé Con mis dos maitrezas E incluso Si yo le guardara Exactamente Los días Como debería de guardárselo Yo fuera un rey Porque yo no fui a buscarlo Ella se me presentó Y se me ofreció E incluso La única vez Que tengo relaciones sexuales Con mujeres Ha sido con esa mujer Wow Me dijeron Tiene que comprar Bueno Todo su propio partido Pero dentro de eso Me entregaron Una ponchera Enmaltada Con una toalla Blanca Un jabón Una polvera Un peine Un cepillo Un espejo Un perfume De mujer Y creo que Un pintalabio Había Y un polvo Pantufla Alfombra Guante blanco Dentro de esa ponchera Me entregaron Eso tengo Eso fue de la maestra blanca Que me entregaron Eso Ahí ella subió El anillo Que nunca me lo he quitado El anillo azul Está por ahí guardado Porque eso me molesta mucho Ese anillo Me lo pongo Nomás Lo martes Y me lo quito El miércoles En la mañana temprano Me lo arranco De la mano Y lo guardo Me molesta Cuando llego ahí Que vengo para acá Cuando Se me dice Que yo lo mueve Y lo mal Te tengo que guardar Los días No puedo comer Carne Tengo que dormir solo Vestirme de los colores De los días Tú sabes Nada de eso Y en la noche Yo pongo Esa ponchera de agua Pongo su jabón Y toda su cosa Arreglada en el sitio Donde voy a dormir Y yo escucho Dormido Pero no puedo despertar Una gente Que está al cuarto Y se lava Como cuando las mujeres Van a la base Que van a tener relaciones Con su madre O lo que sea Que se lavan rápido Pontece para la cama Así yo escucho eso Y por la mañana Veo la agua Que está sucia de jabón Como el jabón cortado arriba Y me miro Y estoy lleno de leche Baviado y vaina Eso me ha pasado varias veces Si yo eso Le hubiese guardado Los días como debo yo Hubieron Muchísimas cosas Me habían pasado En mi vida Y fuera quizá Otro tipo de persona O tuviera otro tipo O está casado Casado con la Dorme 3 Con la Dorme 3 Con Dantó Y con Fueda Y Fueda Eso De todo lo que yo Caminé en Haití Fue lo único Que esos seres De mi casa Me permitieron hacer Que fue casarme Con esa Dorme 3 Ok Tú Ya el plan original Se va a pique Se va a pique Te casa A partir Ok Entonces fue lo único Que tú te llevas de ahí Lo único que yo Que los seres de mi casa Me permitieron hacer Fuera de lo de mi casa Fue El matrimonio Pero hay algo Que debo decirte Tú sabes que Geto Gaga Está desde el 2018 Desde el Disculpe mis señores Desde el 2008 Y en ese tiempo Cuando tú arrancas Para Haití Hubo Huio Teddy Como decimos nosotros Los haitianos Un murmullero Que Jacob Fue a un muerto A Haití Que qué sé yo qué Que qué sé yo cuándo Que trajo una vaina Que lo tuvo al matar Que qué sé yo qué O sea que tú no trajiste Nada de eso Yo no traje nada de eso Porque no podía Lo mío no me lo permitía entrar Tú sabes dónde se forma esto A donde los seres De mi casa Mismo yo mismo Como yo me dijeron a mí Si tú sabes hacer lo tuyo Dale fundamento a lo tuyo Con tu conocimiento Ahí fue que dije Que yo quería hacer Una caja pequeña Para en vez de meterlo En una tinaja Que se enfría Meterlo en una caja Y preparar Como si fuera un Un buen Tipo Carrefour Diríamos ¿Y qué pasa Que se convierte en esto? ¿Qué pasa Que se convierte en esto? Cuando yo fui allí Que pedí Para comprar Este solar De aquel lado Yo dije Si yo compré el solar Yo te voy a hacer En ese lado Tu casa Tipo funeraria Por eso Tiene la cortina Y todo eso Yo le arranqué La del techo Y estaba negrecita Señores venían aquí Para que ustedes Tengan una idea Si tipo funeraria Real Si yo le quité Las cortinas de agua Estaban negras Y las de arriba Que ahora como Para octubre Entonces se pinta Y se pone telas nuevas Y todo eso Ok Como ya viene Conseguí Conseguí los cuartos Con personal Y lo acerqué Dice Esta es la habitación Porque yo hice Lo primero Porque yo quería Esto solo Y hice dos jardineros De los dos lados Dije Para hacerme una mata De coco O hacer un Otra mitad ahí Para hacer Mindar de los suposados ahí Pero Hice un pacto Con Tijam Hasta Caiguedé Que esta es la habitación De ellos Que esta cerrada Que no le había Porque iba a llover Y no quería abrir Su país Ok Y Dije Vamos a hacer eso Para allí Si se me da eso Lo voy a hacer Y así lo hice Porque se me dio Compré Brinqué Salté Pero en el momento Cuando yo compré Solar Ya se le acabó El dinero Porque era Había que comprar Yo compré Hice el que Nada más Pero había que hacer esto La torta Del patio El empañete La ventana Las puertas Que son caras Y toda esa vaina Y yo fui de nuevo Donde él Dije Mira Ahora hay que hacer esto Ahí se me frían Las cosas Porque parece Como que La vista De la gente Me caían arriba Me frise Hice una comidita Al varón Me limpié Me bañé Hice una cuanta cosa Cogí mi cadena Cogí los anillos Cogí todo Fui para Y lo empeñé Busqué 250 mil pesos Y comencé Echa parando Que por eso Porque dije ahorita Que los brujos Le dan problemas Los brujos tienen problemas Los brujos empeñan Los brujos hacen líos Los brujos Como el préstamo Para resolver Aunque a los dos días Lo resuelvan Yo empeñé eso Un lunes Para hacer esto Y el miércoles Tiene mi cuarto arriba La prenda arriba Toda la vaina Y fiesta arriba De una vez O sea Que el brujo Que el brujo tiene que cobrar Porque cuando te llegue El calma de eso Tú tienes que saber Qué tú vas a hacer Quién te va a limpiar O con qué Tú te vas a quitar Eso de encima Ya sea con una comida Con un animal Con una fiesta O con lo que sea O pagarle a alguien Para que te limpie Con ciertas cosas Entonces ahí Tiene que tener su dinero En su bolsillo Tiene que tener su dinero Aquí yo no voy a relajar Ni hablar con muchachitos Y que no Que mira Que voy a llegar Y cuando me den Eso no es un problema Pero qué tipo de trabajo Un cliente puede decir Pedí aquí Eso es Un ejemplo Amarre De alto nivel Como dominio De dominio Amarre De 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 Obligación Trabajo de obligación No tanto de amarre Si no Porque un amarre Tú lo puedes hacer Porque Tengo a mi mujer Que va a ir de mi casa O tengo a mi marido Que va a ir de mi casa Vamos a hacer un amarre Y ya Esto es un amarre De dominio De obligación A donde Sí A donde El que viene Es contra la voluntad De la persona Tú vas a trabajar Con su Con su Con hasta con lo imposible Ok Un ejemplo Esta gente De que bregan Con el agua Y la vaina Esa gente aquí Consigue Sí Las personas Que están Eso Para ahí que voy O sea Cuando te digo De soluciones O resolución O pactos Es para la gente De la calle La gente Vamos a hacer Con la gente De la cárcel Vamos a mover Tanta pieza O vamos a hacer Un negocio De tal cosa Y volver a un porciento Ahí a eso hablo Ok Nada más no es De cosa de amarre O de vaina de eso No Porque un amarre Lo hago yo allí Pero para tú trabajar Con pensamiento Naturaleza Y voluntad De la persona Doblegar Romperla De quebrantarla Tengo que referirme Aquí Porque esto te rompe En cuarenta pedazos Que yo tenga que armarte Como yo quiera Andar Wow Bueno Y mira Fue como de bendición Porque No ha llovido Y hoy llovió Llegó Y está lloviendo 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 Andar ya Para que ustedes vean Que hasta en eso Dios me bendice Me voy a gastar Un trabajo de rojo Ay mamá Ve acá Hay un tema ahora En las redes sociales Que dicen que Muchos brujos Tienen la caja De lujo Que la caja Están de lujo vacía No Allá Yo te puedo abrir Esa caja ahora mismo No, no No la vamos a abrir Por ética Yo puedo abrirla Ahora mismo Y ahí Te enfoca adentro Y está lleno Y ahí Bueno Yo sí Sin miedo Yo no brujo Con muertos Ni cabezas de muertos Tú no te vas a tocar Ni con un hueso de muertos Ni con un cabezas de muertos Nada de eso Ahí tuve que encontrar Cabeza de animales Patas de animales Víveres ya de incego Que están desde noviembre O sea que no están vacías Vacío no Ok Vacío no Hay una caja de ahí Ahí Que es la que está pequeña Adentro Y del resto Es relleno de la comida Que se le hizo El año pasado Ok Jacob Tú sabes que siempre Nosotros en todas las biografías Señores Ya yo voy a decir Que yo no hago entrevistas Porque es biografía Después que pasa una hora Ya una biografía de vida Volvemos a Nueva York Volvemos a Estados Unidos Cuando tú Regresas a Estados Unidos Que tú vienes Con la maestresa Porque tú no estabas Radicado aquí Tú estabas viviendo En Nueva York En Nueva York Fijamente Recuerdo ¿Cómo te fue? ¿Qué sucedió a partir de ahí? ¿Qué tipo de conexión Tú tenías con los espíritus? Para tú poder Lograr todo ese engrenaje Porque Muchas veces La gente cree Que las cosas Vienen de la noche a la mañana No Puede ser que lo que tú hiciste En aquel momento Ese pacto Es lo que se está dando Hoy en día La rogería No es una magia Todo tiene su tiempo Todo tiene su momento Muchas veces Tú vienes aquí a mi casa Jacob Yo quiero hacer un trabajo Y se pone el trabajo Se pone el servicio Vamos a hacerlo con los seres Guiné Y no se da En el momento Que uno quiere O que tú quieres Pero tú te diriges A otro brujo Y va donde otro brujo Y va donde otro brujo Ya tiene cinco trabajos 60 brujos puestos Atrás Que tú dijiste Que eran palos Pero entonces Tú llegas a la casa De un cualquier brujo Otro brujo cualquiera Y con poner una vela Y una botella de rom Un vaso de agua Se te da la vaina Y que te resolvió Y yo dice Ofrego Ese brujo es el diablo Pero coñazo Tú no tienes conciencia Que atrás Tú pusiste 90 mil trabajos Hay trabajos que duran Hasta un año Para salirte Sí Porque no en el tiempo tuyo Es en el tiempo De que te haya arriba A menos De que tú te dirijas A ciertas cosas Profundas Como te dije ahorita Que hay ciertas cosas Que te debaratan En 70 pedazos Y vuelven Y te arman Eso es así Ok Entonces que cuando tú Llegaste a Nueva York Las cosas empezaron A fluir normal Sí Cuando yo viví Me fui para el Valle Comenzaron a fluir normal Ahí porque fui a Atlanta Porque cuando yo Cuando yo fui a Atlanta Yo no había ido a Haití Ok No Yo viví en Thousand Avenue Ahí en el Bronx Ok En la 172 Thousand Tú consigues esa vuelta De Atlanta Cuando ya tú vienes preparado De Haití Cuando yo vengo de Haití A lo poco tiempo Todavía me estaba yendo Medio mal En el momento Que fui para Atlanta Me fui para Atlanta Y se me abrió una puerta Ahí Ahí sí yo hice Un mundo Pero Cuando yo Tú me preguntaste ahorita Que si yo Que yo tenía puntos haitianos O sea Como cosas haitianas De adentro Sí Ajá Para adentro O el este El este Sí Dantueve aquí Y Estilidad Yo la conocí Aquí en Santo Domingo Pero cuando me casé Con ella fue En Haití Ahí en sueño Yo he ido a muchos sitios Y he hecho muchas cosas El que se casa Con esa mentira De verdad Yo no sé si es que vuelan Porque dice que los hombres no vuelan Pero los hombres vuelan En ciertos puntos No vuelan Como la escoba Que vuelan Ya terminó espiritual Pero Trascienden Yo me he soñado Hasta en patines De pegando del piso Volando Yo me he soñado Caminando Corriendo Y doy una zanca Y llego a otro sitio Cuando yo volví Donde Madame Yo le pregunté Que por qué Y después yo me casé Yo me pasaba eso Y ella me dijo a mí Que el que se casa Con el Cilidanto Tiene que hacerlo Porque ella es reina De Bando San Pueblo Cuando tú eres Tú tienes una conexión Con una reina De un Bando San Pueblo Tú tienes obligatoriamente Que Que volar Tiene que volar Y piar Ok Entonces En algún momento Tú vuelves a Haití Si yo A Buscar puede No he vuelto ¿Qué pasó? Pero nunca nada Incluso Aquí en Santo Domingo En Santo Domingo Un brujo No No diríamos que estafal Porque Donde yo he ido He ido a dos sitios Que son Brujos De verdad Brujos Y Brujos Brujos Malos Como el diablo Pero son muy amigos Saludos para ellos Y quedamos bien Y saludos Pero Hubo uno de los brujos Hubo uno de los brujos Que es mi hermano Y amigo Carson P ¿Cuál? Betén Oh Betén Ese es mi hermano Saludos a mi hermano Betén Mi respeto Porque él sabe Que yo lo respeto Y lo quiero muchísimo ¿Tú fuiste a Haití con Betén? No he ido a Haití con Betén Yo fui donde Betén A algo Que yo quería Esto, aquello Y el mismo Betén Me dijo a mí Hay una cosa En tu casa En la puerta De tu casa Hay dos hombres Que no me deja pasar Lo que yo quiero entrar Oye bien Para que tú veas Yo no soy haitiano Y Betén es un brujo Haitiano 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 Eh La mujer de él Santa Santa Mi amiga Saludos Saludos Santa me quiere muchísimo Oye pero Pero yo nunca te viste Santa Mi amiga Oye pero cuando Santa Pasa por aquí Yo Santa Ella me abraza Y todo Y todo Yo aquí He caminado Dos gaga Que no he caminado De Betén Nunca Yo soy amigo De él Y fui a su casa Y eso Y fui donde Mi amigo También Así Yo he caminado Que es el de salud Y el de bleu Saludos Mi hermano Mi amigo También El jefe Saludos Es mío Personal Con su mamá Yo sé Yo tengo Una conexión Con su mamá Pero el que tú Tienes No Es que son Gente dura Que quiere a mi mamá Me quiere a mí Y esa señora Viene a mi casa Y es como Entra a su casa De ella Aquí yo le entrego La casa Cuando ella viene a mi casa Yo duermo con ella En mi cama O le doy la cama A ella Y a la nieta Que beba Que es mi hija Y somos Amigos También Entonces ¿Qué pasa? Es raíz raíz Saludos Los hay donde Vente en casa Son fe Son personas Que me han dado la mano Una vez también Necesité de bleu Me dio la mano Desinteresadamente Nunca ninguno De los dos Me han cobrado A mi un peso Para nada de eso Para nada de eso Pero Hay cosas Que no permiten Otras cosas Exacto Y El mío Este mismo Mi vino Si Lo que te es tu puerta No deja entrar Lo que yo quiero Entra a tu casa Ahí fue que yo Deciste Ya no jodé más Con esa vaina Y no problema Que yo Con lo mío Hice esta casa Compré esta guagua Tengo 23 años En Nueva York Tengo un apartamento En Nueva York Que se paga Salido debajo De la patada He salido De toda la vaina Con lo mío Ya no voy a salir a más O sea Espérate Que tú Todavía viviendo aquí Tienes tu apartamento Donde tú lo pagas todavía Exactamente Ahí se paga 1450 dólares Y tú lo pagas Y eso se paga ahí ¿Qué tiempo Tu ha durado El tiempo máximo Que tu ha durado Aquí en República Dominicana 3 meses 2 meses Oye Y bien Va a limpiar el altar Una persona Que se encarga de eso Repite de nuevo La dirección de allá 2720 Gran Concord Apartamento 101 Señor El Bronx La gente del Bronx La gente del Bronx Wow Y así Tú sabes Me he ido Gracias a Dios No me ha ido mal Ya Por lo menos Puedo decir Ya estoy tranquilo En mi casa No soy millonario Porque Aún teniendo todo esto No llega un problema Y sin dificultades De muchas cosas No soy Dios Que saco Todos los trabajos Que soy mentira De los brujos Ningún brujo Saca todos los trabajos Yo no tengo Por qué venir A hacer una historia Aquí Que María Abajo del cielo Que bajó la paloma Que me dijo Que el diablo Que bajó El ángel Miguel Y que San Rafael Lo vi salió Del día Y del agua De río Es mentira El día Que un indio Me salga De que en el agua Del río Que salió Contú y llora Con los indios Que yo voy a ser Millonario ¿Sabes por qué? Yo lo voy a secuestrar Contú y llora Canoa Y todo el que llegue Con él Y voy a llamar Y a Piedra Ven que tengo Los indios aquí De cuando Colón Bajo Y voy a ser Millonario Mentira Yo he tenido Problemas y dificultades Si hay muchos Trabajos que se caen ¿A qué viene eso? Que cuando se caen Los trabajos Yo voy a decir Aquí vienen Veinte personas Consultarse Se supone Que yo voy a poner Veinte trabajos Porque quieren trabajo Un ejemplo Que de los veinte Quince quieran trabajo Y se ponen Quince trabajos Quince lámparas Cuando tú coges Y ponen una lámpara Tú tienes que coger La hora del día Que tú pusiste esa lámpara Y a esa hora Todos los días Tienes que fumarle Un tabaco Prender una vela O dos tabacos O tres tabacos O lo que tú Tienes podido hacer ahí Hacer eso en vocación Y todas esas cosas A esa misma hora Ponte tú Que tú tengas Veinte trabajos En el altar Como diablo Tú lo vas a sacar Los veinte Es real Y sin contar Que hay muchos clientes Que ni creen Ellos quieren Que la cosa salga Porque yo le da la gana Y te dan los cuartos Porque vieron Coño Si te vamos a darle Y no es así Yo trabajo Con la fe de la persona Real Bueno Me gustaría Que tú abrieras allí ¿El cuarto de ahí? Ahora mismo Hay otro cuarto Esa es la habitación Donde se guardan las mesas Y la cosa de las fiestas Ahí es que está En la habitación De Greti Y ya en esa calle Que tú veas abrir Ok Vamos allá Y contando Ya contamos El milagro De aquí Me gustaría Que tú cuentes El milagro Que ha hecho Estillán En tu vida Ay mi hijo Eso es un episodio Señora está lloviendo Eso es bendición De papá Dios Con gracia A la misericordia Madre mía Este es el cuarto De esos tres jerarcas Wow Alguna historia Que tú nos puedas contar De él aquí Bueno Con Greti Yo tengo toda mi vida Por la razón De que yo Siempre Tengo una conexión Con Greti Con Greti Con Greti Con Greti Y Greti Pero con Tijan A Tijan Yo lo conocí Cuando llegué Aquí a San Pedro Donde una muchacha Llamada Katy Aquí en San Pedro Que trabajaba A Tijan Y ella trabajaba A Tijan Que está fuera del país Sí Saludo Katy Hermana Y su esposo Su pareja En ese entonces Que trabajaba con Tijan Ahí yo conocí A Tijan ¿Qué yo puedo decir De Tijan? Tijan me mandó a robar Un gallo Oye como es esta vaina Hasta la droga Salí Tijan me dice Róbate un gallo Para prepararte Esto y esto Para que te vaya A hacer tal cosa Pasa un mes Y yo estoy Dándole 20 años Donde diablo Yo voy a probar Un gallo Cuando llego A A donde Katy una tarde Tati ya en cabeza De Amaury Que era su pareja En ese entonces Y me dice Ven acá Saludo Amaury ¿Qué Tú esperas Para robarte El gallo Sin ello Saber Ese tema No Él sabe En esa cabeza Que yo Me dijo Lo mejor El gallo Pero ¿Qué pasa? Cuando pasa Eso Dice Tijan Pero hablamos Ahora Que ellos Me están llamando En un sitio Que tengo que ir Yo pienso Que Él se va a ir Y vuelve En esa misma cabeza Pero me dice Katy Nos vamos para aquí Que ya fue una fiesta Para donde Giovanni Fegay Giovanni Fegay Mi hermano Bendiciones Mi amigo Mi hermano Ay mamá Que ha revolucionado La red Cuando llego De Giovanni Fegay Está Monchitillande Aquí de San Pedro También amigo mío Está el montado Llegando yo Y ser subiendo allá Cuando llega El ser Que le llega El ser Que todos Están entregándole A él Él está Así Parado En la puerta Así mismo Y me dice Ven acá Sin pañuelos Sin nada Y me dice Yo te dije ahorita Que tú esperas Para robarte el gallo Así 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 Yo me Hinqué Yo me volví una mierda Porque en mi vida Nunca había visto algo así Me había pasado una conexión así Con un ser De una cabeza para otra De mi padrino Y otra cosa Que él notaba En esa fiesta Que no estaba Porque sabe nada de eso Él es el ser De verdad Que estaba ahí Yo me volví loco Yo tenía Dos o tres pesos En los bolsillos Porque en ese momento Yo estaba de mi precariedad Los regates Oye Compre cerveza Compre vino Compre rombo Toma Todo esto Yo bébetelo Y me dice Mira esto Y esto Y esto Y esto Ahí viene mi fe Contillán Yo nunca trabajo Contillán Nunca nadie Me ha visto Montado con un contillán Nunca Ni en Nueva York Ni aquí Ni en Pekín Ni en una parte No Pero yo tengo aquí Muchas cosas Poeta contillán En este patio Esta mata De framboyana Es de Dijal Esta mata Que está aquí Esta mata Y es que ese señor Tiene su vaina Wow Y a través de esa muchacha Amiga mía Casi Ella fue que me enseñó O sea Me dijo Mira esto Haciéndolo así Y yo de ahí Para ya me fui Yo he trabajado Con él Sí En sueño Muchas veces Me he montado con él He amanecido De una pisa Una noche Soñándome Que yo me veo Montado con él Trabajando con gente Sí Pero yo de que En el Vida Que yo en el Vida Real Digo montarme Nunca nadie Hasta ahora Que estamos ¿Cómo que estamos hoy? A 12 o 10 Sí De Julio Hasta la fecha No Ok Pero al final La pregunta Al final ¿Te robaste el gallo Sí o no? No muchacho No me lo robé ¿No te lo robaste? No pude ¿Y a dónde? Porque me podía robar el gallo Era un problema Porque era el policía Era el tipo de la policía Y después Y se hizo otra cosa Y se quedó ahí Pero el CELSI Me ha respondido De muchas maneras Wow Por eso le hice Una invitación A esos tres señores Que están ahí Que de Hasta acá Y Tijam Esa casa de ellos Aquí Que yo hago su sacrificio Eso es un servicio Que tengo puesto ahí Que mañana Es que yo lo voy a entender Porque se apago esa mecha Y ya está lloviendo Yo no voy a entender Esta hora Es un señor lloviendo Pero aquí Es que aquí Si yo voy a un ejemplo Le hago Vengo aquí Tengo un problema de algo O un creyente Yo mando a prender Sus velas aquí O prendo una mecha Una vaina Y si se da lo que se ve Yo muchas veces He cogido un animal Ah Vete Comprame un chivo Comprame un ovejo Y se sacrifica Se entierra Aquí adentro El montón O el cuero Todo lo que se cocina Aquí Todo eso Aquí Se entierra O se engancha Allá arriba Por eso están entiernas ¿Verdad? Si por eso están entiernas Guau Y podemos ver Los otros que hay Si Vamos Señores Está lloviendo Vamos allá No vamos allá ¿Qué podemos encontrar aquí? Bueno Guau Pero fijándome bien Tú tienes todo separado Sí Porque es que esto No hay cosa allá De muchacho Ya aquí Es cosa medio Oscura Y profunda Veo que tú tienes Polvo y de todo allí No hay unos polvos Respetados Aquí ya se trata De cosas De De oscuridad Señores Miren aquí ¿Qué tipo de trabajo Se puede hacer? Cuando son cosas De venganza Cuando son cosas De 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 un ejemplo De problema Más es venganza Y cosas malas Aquí no se hace nada Bueno Esto no se abre Nada más Que sea eso Bueno Mira aquí señores Miren aquí ¿Ustedes saben lo que es? Ahí está la señora Ahí Ahí mi madre Ahí me fijé Sigueme Y esto es así O sea Lo que se trata aquí Es de cosas sucias Y cosas oscuras Para porque siempre Lo tienes en la defensa Exactamente Ve acá pero Jacob Aquí Fue que yo comencé Con el cuartico De la caja Que se armó el lío Aquí fui Yo puse la cajita Con su cosa Luego después Yo puse mi pie De todo mi vaina Y después Porque lo moví para allí Cuando él dio Lo que dio para aquello Ok Y ahí formé Lo que se llama eso Que cuando la persona aquella Me dijo Que yo hice Que siento aquello Pero tú no estabas aquí Que yo preparé Esa cruna Esa piedra Ni esto Ni aquello O sea Yo lo preparé solo Una persona me ayudó A preparar eso De consuelo Llamado Eni Un brujo haitiano Amigo mío Ok Que me dijo Te voy a dar la mano Con algo Montado con un cel Que él tiene Y vino Y me ayudó A preparar ese punto Que está ahí Este punto Y me ha dado Muchos resultados Mi hermano Mi amigo Eni Muchos saludos Saludos hermano Es mío Es mío Bueno le doy una entrevista Vamos a salir de aquí Que esa vaina está rega Sí Vamos a salir de aquí Ahora vamos a caminar Antes que entremos aquí Donde la maestra Quiero preguntarte algo Antes que me olvide Antes que me olvide Ven acá La gente siempre te ha dicho Que tú eres mal afecté ¿Por qué? Lo que pasa Eso se regó en Nueva York Porque como te dije Yo te mal afecté Hay una gente de Nueva York Que yo no llevaba En ese entonces Tenía mucha ira Con esta persona Y quería encontrar En un sitio Cuando quería encontrar En ese sitio Que la encontré En esa fiesta Yo tenía un polvo En los bolsillos El polvo se me estaba abriendo Y me estaba picando En la pierna Cuando yo me saqué El polvo El polvo le cae A una muchacha Que está embarazada Al lado mí Y como al otro día La muchacha fue Y voltó el muchacho Porque se le secó El agua amiótica El líquido amiótico De adentro Y el chamacito Salió vuelto una pasa Y yo tuve problemas Dijeron que yo había sido Que me tiraron En esos polvos A esa muchacha Y el papá De esa barriga Era un delincuentico De la calle Hermano de mi amigo Egal Y después de ahí Yo no mira Pasó así así Y las cosas Se calmaron Pero en realidad Pasó Por eso me pusieron Ese De mal afecté De mal afecté Bueno quedó aclarado Señores vamos para ahora Para donde mi madre Maitre Silí Y mi padre San Santiago Ogú Valenyo Esto aquí Se llama Que preciosidad El cuarto de la Maitreza Wow Señores miren aquí Para que ustedes vean Que aquí hay punto dulce Y punto amargo Como decimos Señores miren aquí Todo muy bien articulado Muy bien armado Esto fue cuando yo le di la comida Que la llamé aquí Por primera vez En cabeza de un De un hermano Y amigo mío David Saludos mi hermano David Señores Un brujo Un gabe Mucho respeto Mucho respeto De mucha jerarquía Él me ayudó En esa parte Llamándome a Maitre Silí Y a Valenyo Aquí en la fiesta Y a decirle Que no Y yo decidí Que iba a ponerla Que iba a dejar esto aquí Para la Maitreza O sea Ya para Para la habitación de ella Aquí no sé Aquí no entra gente Aquí nada más entro yo O una persona Quinta a limpiar esto Eso fue una persona Que Tres un trabajo en estos días Para una firma de pelota Gracias a Dios Estaba usando bien Y estamos en eso Estamos activos Estamos incendios Con la pampara Y pidiéndole a Dios Desenvolvimiento Para todos mis creyentes Amigos y hermanos Y seguidores Con gracias a la misericordia Antes de nosotros culminar Me gustaría que tú Por favor Si no tienes más Nada que agregar Nos cuente una historia De tanta vivencia Que tú tienes De espiritual Bueno Yo no le voy a contar Una historia Le voy a dar un pequeño Consejo A las personas Que Que están buscando Un desenvolvimiento Espiritual No tanto un desenvolvimiento Espiritual Sino un desarrollo Espiritual Como les dije ahorita Desen su tiempo Proclamen Y vayan a la iglesia A pídanle a Dios Que sin Dios No hay nada Eso es lo primero Y Esperen su turno Esperen su tiempo Yo no podía Hacer un bautizo O un punto De clarividencia O un asentamiento O un ángel Nada de eso Si lo mío No me guía Esperen que Aunque sea un sueño Lo lleven Ande fulano O que su corazón Le diste la confianza Y llegaran de fulano No porque fulano Le diga O otra gente Le diga Fulano es bueno Vayan y te van a entregar Pecho, arme, corazón No Váyanse suave Por eso que a veces dicen Coño me engañaron Que me robaron Tantos miles de dólares No es eso Vamos primero A caminar Váyanse suave Vayan Vayan a la iglesia Cojan el piso Hagan penitencia Los brujos ahora no quieren Hacer penitencia En el piso No quieren coger su día En el piso Yo me dormí muchas veces En el piso Muchos días Buscando claridad Y elevación De lo mismo mío Para que me puedan guiar A donde un día espiritual Que me ayudara A levantar Mi cuadro Con gracia De la misericordia Y eso Y al final Ya para culmina ¿Cómo tú te llevas Con todos los hermanos? Yo veo que Todo el mundo te quiere Me respeta Todo el mundo te quiere Yo llego a los sitios Y llegó Jacob Jacob si tiene que recibir Si en la plaza Si en la plaza tan ocupada Y Jacob tiene que coger un jarro Y si no la recibió Un hermano que llegó Yo lo recibo Si hay que recoger botellas Recojo Si hay que place a otra gente Yo la placeo Si tengo que montarme Me monto O sea tú a todas las fiestas Yo no tengo problemas Y yo no soy de estos brujos Porque tengo una casita O una vaina Voy a llegar Con muchas pampas Y con muchas cosas No yo soy humilde Yo no tengo nada Yo que tengo esta casa Hay una casita aquí Y una guaguita Pero te voy a decir algo Dos personas Yo he visto hasta ahora No sé si hay más hermanos Y me disculpan Que tienen ese tipo así Bien organizado Que mi hermano Junior Kenua Oh si Junior Kenua Señores Eurin Rombard Le saludo hermano Y tú ¿Qué? Si el tiene su casa Bien compartida Tiene todas sus cosas Organizadas Organizadas Si Eso si Es muy Algo más que agregar Manito Todo bien Yo el consejo Quiero darle a ese Que traten de De que su corazón Lo guíe No se vayan ustedes Con gracia a la misericordia Que después de Dios Ustedes consiguen Si Dios quiere Número de contacto Mi número de contacto es 15 16 3 2 4 6 9 1 2 Le voy a dejar puesto También en la página Y mi dirección A partir del lunes Estaré en la ciudad De Nueva York Trabajando Para todo aquel Que quiera Y requiera mi ayuda Más o menos Cualquier consejo Cualquier llamada Para una pregunta No todo es el dinero Hay personas Que Que Tú no le puedes Decir así Porque entonces Se corren Con 700 preguntas No Si usted tiene Una inquietud O usted quiere Un Algo Que usted quiere Una orientación De algo Y usted cree Que yo le puedo servir Usted puede Ir a mi casa Diego Tú me puedes atender Mañana Yo Soy una persona De bajos recursos Lo que sea No puedo pagar 97 pesos de consulta Esto aquello Voy para tu casa Esto aquello Yo te voy a existir Porque todo no es dinero Hay muchas veces Que hay que hacer la obra Y ayudar a la persona Para que la persona También Sepan caminar Y aprendan un poco De lo que es la espiritualidad Gratuita Exactamente Ok Entonces ¿Y cuándo Te tendremos de regreso? Bueno Yo Voy Supuestamente Por 20 días O mes Vamos a ver A ver Que Dios dice Porque yo no me gobierno Que tal Con los seres Exactamente Y Que Valga la redundancia Debemos destacar Que tú no tienes problema En cualquier cosa Y a trabajarle Andes Sea que sea En Estados Unidos No Si yo tengo que ir a Europa Porque hay una persona Que tiene un problema O quiere resolver algo Yo he ido a preparar Finca A Italia Yo he ido a preparar cosas A otros sitios O sea Yo no tengo problema Con eso Yo me como mi pasaje Y arranco Con mi trabajo Y no hay problema Bueno ¿Qué pasó? Que tú eras activo En la página Y de repente No veo a Jacob Eso fue En los problemas Que hubieron En las discusiones De Cono Kelvin Pero ya No había arreglado Hace muchos años Hay una cosa Que quiero hablarte Que por cierto Me lo dijo el hermano Un gran Iván Hay una persona En la otra página Del Coro de la Maldad Que está usando tu nombre Pues sí Tiene un Facebook falso Así con tu nombre Yo no sabía eso Pero pregúntale Iván Bueno Yo tengo una sola página Que se llama Jacob Candelo La persona que llame Me puede llamar Por cámara Por Whatsapp Y yo le voy a contestar Que me va a caer en mi cara Porque es otra cosa Si usted tiene Si usted ve una página De alguien O una entrevista de alguien Y pone un número de teléfono Llame por cámara Porque hay muchos tapadores Hay mucha gente robándole El dinero a la persona A nombre de otro Usted puede llamar por cámara Que si yo no estoy ocupado Yo te voy a contestar Si en caso de que esté ocupado Tú me pones un mensaje Oye me quiero irte por cámara A ver si eres tú Y yo te voy así No hay problema O te mando un video O te llamo Si yo estoy Dime que es lo que es Soy yo Jacob Y voy a estar siempre ahí Bueno ya tú sabes hermano Muchas gracias Muchas bendiciones Bendiciones para todos Y rompe Rompe Señores Gracias a nuestro hermano Espiritual Jacob Candelo Que ha sido de muchas sapiencias hoy Ay No Que ha sido de muchas sapiencias hoy Que ha sido de muchas sapiencias hoy Que ha sido de muchas sapiencias hoy